Hola a todos y bienvenidísimos pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo En este caso estamos aquí en un nuevo vídeo de la beta de Inazuma Eleven Heroes Victory Road No va a tener ningún tipo de sentido, nos enfrentamos a gente de todo el mundo Vamos a subir de rango, estoy en el rango más bajo ya que ayer lo que hice más que nada fue Testear un poquito el juego y también lo que hice fue jugar contra vosotros partidos que me reventasteis absolutamente todos En fin, vamos a competir en línea y nada, espero que los japos no tiren del cable Porque una de las cosas que más ha quejado a la gente es que los japos tiran mucho del cable Y que son muy, un poquito, bueno, muy no, un poquito guarretes, ¿no? En plan, porque una cosa que tienen que solucionar es que si alguien tira del cable o se le va la conexión Es que le den por ganador a la otra persona, no que literalmente si tiras del cable no pasa absolutamente nada En fin, os recuerdo que abajo en la descripción tenéis mi canal de Twitch Que vamos a estar en directo prácticamente todos los días con la beta Y vamos a meterle plomo, coño, vamos a meterle plomo de una, ¿eh? Que no tengan sentido Vale, partido clasificatorio, ¿eh? Ojo Si le doy... No, espérate, 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 espérate Para competir a todo el mundo, o sea, contra todo el mundo, espérate Que lo mismo, lo mismo, lo mismo... ¡Hola, Twitter! Por la cara, hola, Twitter En fin ¿Qué iba a decir yo? Y yo, me enfrento a gente de mi rango, ¿no? No me jodas Vale, no No me enfrento a gente de mi rango, me van a partir el culo, ¿eh? ¿Cómo se hace para que te parezca con gente del mismo rango? Eso me gustaría saber a mí, porque me han puesto con un tío de nivel 19, ¿eh? Me han puesto con un tío de nivel 19, ¿eh? Hostia, espérate, ¿eh? Tío del cable Hombre, ¿ves? Como tal, claro Como tal, claro, es fan Da igual, o sea De exactamente igual, total Rango sí, nivel no Principalmente sí, aunque... El emparejamiento es horrible Era, yo que sé, en plan, claro Yo sé que me están reventando y yo hacen una cosa, ¿eh? Yo quería hacer contra gente de mi mismo rango Me ha tocado contra un tío más bueno que yo, ¿eh? Irá Ya que todo el mundo se te va a dar el cable Y yo no sé un guarro menos, ¿eh? No, ya ¿Qué más da, hombre? ¿Qué más da? Irá, 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 irá ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con todo el amarillo ¡I, sí, sí! No, 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 no Una polla, una polla Una polla Una polla No, 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 no No, no, no No, no, que no, que no, que no Es que un buen comienzo Y yo No, no, yo voy a probar Y en cuanto vea que haya metido un golito así Bueno, bueno Una pata se consigue No sé yo, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué? El menú que hay Ya 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 No me jodas ¡Una polla! Encima encadenado Bueno, chicos Eh... Primer gol suyo A ver, la verdad es que no No me voy a automillar, ¿eh? Yo os lo digo ya, ¿eh? No me voy a automillar, ¿eh? Me la pela Voy a hacer tirada de cable histórica, ¿eh? ¿Cuándo el menú vale? ¿Sí? No me deja pararlo, ¿eh? Me la pela, ¿eh? Me la pela, no, no Es que me la pela Pero... Pero... Pero de manera histórica, ¿eh? Pelada histórica, no, no Me la pela, ¿eh? Me la pela Es que me la pela Es que yo no quería esto Yo quería contra gente del mismo rango O sea, no... No quiero contra un tío Que me saque 500 niveles O sea, no lo he hecho Al final del partido Lo he hecho al principio En plan, ah, por culo Me la he llevado aquí, giro Pau, que arregle la interfaz, hermano Que es que la arreglen Un comienzo de película No, es que no sé por qué Le estaba dando a... A quitar esto, tío Y... Le estaba dando a... A quitar el partido Y no me dejaba, tío Es que... Es lo que os digo En plan, yo quería contra gente De mi mismo rango Y me he equivocado Y me tengo contra un tío Que me va a reventar el culo Pues, hombre, la verdad es que no... No, no, no apetece, la verdad O sea, pero no es que si yo cojo Juego un partido contra gente De mi mismo rango Y voy perdiendo Pues pierdo y ya Eso no lo voy a hacer Pero lo que pasa es que No sabía cómo darle Para enfrentarme a alguien De mi mismo nivel Vale, a ver Eh... ¿Dónde se le da, chicos? Para enfrentarme a gente De mi mismo rango Dale a home Pero no tienes que cerrar el programa Ah, bueno, pues ya está Pues ya está ¿Puedes meter la introducción Para YouTube Y que no haya pruebas? Ah, toma por culo Esto se queda Esto se queda Ya estaría, ya estaría Se queda ¿No puedes hacer nada? Es al azar Ah, no puedes hacer nada No hay botón Yo pensaba que sí No jodas Hostia, yo pensaba que sí, hermano Yo pensaba que sí, eh Es aleatorio Y me salió de la partida, tío Y me salió de la partida Me cago en todo, eh Te paro las nalgas No queda de otra Nah, pues a todas por culo, eh Adriana, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Nada, pues a todas por culo, eh A todas por culo, eh No, no, pues a todas por culo, eh Partido el resificatorio Y ya estaría, eh No va a quedar de otra, eh No va a quedar de otra Enfrentarme a quien sea, eh Hostia Pero es que me van a reventar, tío Es que me van a reventar, hermano Es que me van a reventar, entonces Es que esto es injusto, hermano Esto es injusto No puedo subir de rango tranquilo Me van a partir el ano, tío Es que la gente está en nivel Ultra, mega Universal Es que No tiene sentido, ¿no? Gracias por los follow, chicos Y Pablo, gracias por los beats Que no para de soltarlo ahí Pin, pan, trica, pan, pan Aunque veas que dan experiencia Para los jugadores Ah, mira, mira Contra Dani, vale Mira, bien, bien He tenido suerte, vale He tenido suerte Voy a hacer una cosa, vale Cuando me toque contra un gashón De un rango más alto Le da el menú home Y atona por culo Vale, en plan Pero al principio del partido Para que el chaval tampoco pierda el tiempo, vale Que es lo que he hecho ahora Porque he dicho, mira, en plan No puedo, vale Es imposible contra este tío Que tiene todo dorado Así que hacemos eso, vale Vamos a ir solo contra gente De rango caravana Y si me toque contra un tío Mucho más cheto que yo Le da el menú home Desde el principio Y ya está Pero si pierdo un partido Pues oye, pierdo y ya está En plan Que sea todo limpio, vale Sí, sí Menú y entra de nuevo Que se joda A ver, que se joda Lo haré al principio del partido Para que Para que tampoco sea injusto Para él, vale Los managers ¿Para qué sirven? No sé Pero yo tengo al Hillman Sin ningún motivo aparente O sea, solo porque tiene pinta De fumar Marlboro Industrial Y de tener la barba más amarilla Que Que Pikachu, por ejemplo Yo qué sé Y Dani Saurio Bienvenidísimo Pichas La primera vez que va por el chat Espero que disfrute mucho el directo, hombre Vale, este te lo vamos a reventar Tiene casi todo en morado Pero bueno, que Ya no es lo mismo que Que los otros, ¿sabes? ¡Ojo! ¿Y yo? Qué guarro Este no es ganable ¿Cómo que no es ganable, cabrón? Claro que sí es ganable Claro que sí es ganable Hoy no hay ludopatía ¿Y qué? ¿Puedes poner un aprendiz, tío? De De si gano o pierdo Bueno, gano o pierdo o empato Alguien O sea, algún bot O Iker Par penalti Uh, qué cerdo Bueno, va contra el muro directo Así que Nada, me la paro de sobra Me la paro de sobra Vale, chicos Podéis apostar, ¿vale? De si gano o si pierdo Y esas cositas, ¿vale? O si empato También, claro Contestate al principio Hay oportunidad, ¿eh? Vale, pase Ahí está Y ahora por los follow, chicos Se le hace un montón En serio ¡No! ¡Ah! Hace una brecha épicamente ¿Te imaginas? No, no por Dios, ¿eh? ¡Y no! ¡Y no, no, no! No, no, no ¡Uh! Bien, 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 bien Vale, bien, bien, bien Vale, vale Vamos a fin, vamos a fin Vale, tiramos así guapo Ok Me sirve esto, ¿eh? Me sirve para todos los chavales Bueno, hostia Se la paro de sobra, ¿eh? Qué cerdillo, ¿eh? Qué cerdillo Pero Centecadena, José Luputero Asegura gol Vale, va a ser mejor, ¿eh? Va a ser mejor eso, ¿eh? Sí, 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 sí ¡Uh! ¡Vamos! Bien, bien, bien Vamos pillándolo, ¿eh? Vamos pillándolo Falta Falta Árbitro Árbitro Falta Sí, pero a más tiros de aire Va a ser lo idóneo, ¿eh? ¿Qué va a hacer? ¿Y yo si la voy a pillar yo? ¿Si es que la voy a pillar yo? ¿Qué hace el pibe? Uh, vamos Vamos, 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 vamos Se le ha bugueado Vamos, a tomar por culo Y yo Y yo Y yo no sé correr, ¿eh? Por ti lo invito Por ti lo invito ¿Sabes por qué no me deja fichar el equipo de la Academia? Yo no sé si tengo la ficha No tengo ni idea, tío No tengo ni idea No Ah, no Vale, vale Y yo nunca sé cambiar lo que yo quiero No, tío Qué cabrón, tío Qué cabrón Bueno, un gol El minuto 31 Aún remontable, ¿eh, chicos? Aún remontable Aún remontable Sí, sí, sí Tenemos buena tensión además Vale, fin de la primera parte ya Y al fin de la primera parte dije Bueno Hijo puta Bueno, gana un poquito de tensión Aunque sea Él también, pero bueno Hacemos el tráiler Te lo muestran como un coladero Pero en la beta es Jesús A ver En la beta es bueno Pero también es un poco putero, ¿eh? También es un poco putero Ah, le tomaron un gol Sí, la verdad es que ha sido un poquito Pero bueno, ahí vamos Uh, tiene Tiene buen tiro, ¿eh? El bailón Un poco pelo escoba Eh, o no, José Lu Un poco pelo escoba La verdad es que sí, ¿eh? Te diría que sí, picha Un poquito Un poquito La verdad es que sí En fin Eh Y yo Voy a poner a Tori En verdad Aquí, ¿eh? Que no tenga sentido, ¿eh? José Lu ¿Me dan algo Si una predicción? A ver Pues puntos del canal, picha Puntitos del canal así Guapo, guapo, ¿no? Por cierto, llegaremos hoy a los 4.000 seguidores aquí en Twitch Hombre, sería historia pura, ¿eh? En plan, así Todo basto sin sentido alguno, ¿eh? ¿Por qué va a ser el peor portero? De hecho, el peor portero Eh No es Eh Sanguk O No es Sanguk Es Te diría que Hombre O Marco Barren Te diría No por nada Sino porque O sea, los porteros de montaña Y de Bosque Son los peores No por nada Sino porque tienen un montón de debilidades La única debilidad de Sanguk Y de Balin, por ejemplo Es Eh Lo que te digo Eh Eh Zanark Tal cual Engataba por culo Es primo de balón A mamarla Ahí, ahí, ahí Zanark Ya está Es el único que le gana Bien, bien del todo En afinidad A Sanguk y Balin Así que son los mejores En verdad O sea, están infras Vamos a hacer esto Sí, sí, sí Tiene que irme a chetar mucho a Barren Porque hay mucho Sound Hay mucho, mucho Sound Y mucho Y mucho Mucho Bailon también ¡Hostia, qué cabrón! ¡No! ¡Qué cabrón! Bueno, llega, ¿no? Ah, que no Se va para la entera ¡Hostia, vaya cerdo! Vaya cerdo Vale Vamos a recatar un poquito A la peña aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? Grande, Bruno ¿Cómo estamos, tío? Bueno, aunque sea Le desgaste un poco, creo Al portero, ¿eh? Pero hay que aligerarse, ¿eh? Hay que darse prisa, ¿eh? Porque si no Vale, bien, bien, bien Vale, vamos por arriba, ¿eh? Vamos por arriba de una ¡No! ¡Qué guarro! ¡Ah! Ahora fui leyendo, ¿eh? Perdón, de verdad Por no leer mucho el chat Que es que como Como me desconcentro por un momento El cerdo este Me funde, ¿eh? Vale, ceniza negra A Sound Ahí está A lo mejor Marco y Empato, ¿eh? Si Marco y Empato Será historia pura, ¿eh? Si Marco y Empato Será historia pura, ¿eh? Que no tenga sentido Vale Nah, se va a poner Un pedazo de Muraco, tío Qué guarro, tío Qué guarro Qué hijo de puta ¿Cómo va a poner el muro? Bueno, igualmente Se la paraba de sobra A su Mark, tío ¡Bicha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Historia! ¡Historia! ¡Me la pela! ¡Vamos! ¡Pela, pela! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pum! Vaya baile De marcar un momento, ¿eh? Quiero clip de esta mierda, ¿eh? Quiero clip de esta mierda, ¿eh? Eso sí que no ha tenido sentido, ¿eh? Eso sí que no ha tenido sentido, ¿eh? No me jodas, hijo puta No me rompas el momento, ¿eh? Mi momento es este, ¿eh? Me he tirado del cable Cinco veces seguidas ¡Hostia, Johnny, tío! Perdón, tío ¿Qué me hace brecha, tío? Guionazo Quiero clip, ¿eh? Necesito clip, además No lo quiero Lo necesito ¡Uh! Casi, casi Para ardiente, por Dios ¡Hostia! Vaya mierda Marca gol Hostia, va a marcar gol ¿Qué haces? ¿Qué quería? ¿Qué quería dar la técnica, gilipollas? Hermano, le estaba dando Le estaba dando a técnica Capullo ¿Qué hace de gruma? Pegapasta y luego Y luego la para dar diente No me toques los cojones, macho Es que no me toques los cojones, tío Es que no me toques los cojones Es que se la hubiera parado Es que se la hubiera parado, picha Y yo Puto sangu de mierda Es que no te uso más Es que no te uso más Capullo O sea, vaya Vaya mierda, tío Vaya puta mierda, tío O sea, esto Pero ha sido un buen partido Ha sido más o menos igualado Y Ha tenido muy buena suerte, la verdad, Shabai Ha podido marcarme gol Como ha podido buenamente, ¿no? Pero bueno Al final lo que tiene es jugar Contra un profesional como yo Que a veces con mucha suerte Puedes ganar y tal, ¿no? Que es lo que le ocurrió a él Pero vamos que Pura suerte, vamos Tampoco Tampoco penséis que Soy malo Más o menos igualado Brecha en mi pi No, no, pero ha sido historia, ¿eh? Ha sido historia pura, ¿eh? Calvo humilde El culo es más humilde Te doy clases Por ahora Voy a seguir jugando yo Por mi cuenta Clasificatorios y tal Corbacho Pero Pero jugaremos, ¿eh? Pero jugaremos junticos así de Chile Tú tranqui Tú tranqui Además que en verdad Me entretengo así Que tampoco Tampoco saber tanto del juego En verdad También está bien En el sentido de que Entretiene Con las cosas Con las cosas que ocurren, tío Y me sirve Derrota Casi empate Pero bueno Da igual Al menos Al menos Hemos ganado algo Unas buenas risas ¿Eh? De eso no se habla nunca, ¿eh? De las buenas risas Que nos echamos Con mis derrotas Las brechas Y demás, ¿eh? Sangu, qué cabrón Que eres No desbloquees Ni las manos de la Ni las manos de Gaya Y yo, hermano Es que lo de Sangu ¿Qué ha sido, tío? No, no Si no quiero jugar contra ti No es divertido usar No, no Un día Cuando mejore Te fundo, ¿eh, Corbacho? Te fundo de una, ¿eh? Pero de una Que no tenga sentido Y aparte El clasificatorio Venga, va Que no me toque ningún Gachón ajín De esto No, espera, espera De una, espera De, espera De, ¿eh? ¿Qué coño? Vamos a mejorar un poquito, ¿no? Claro, qué cojones El fútbol está triste, señores Hombre, con razón La verdad Es que habría sido Historia pura, tío El que dará empate Aunque sea Con esa pedazo de brecha, cabrón Hubiera sido God Pero God Hermano Voy a mejorar literalmente A A Gilman Porque Gilman hace mi Mi entrenador Siempre, ¿eh? O sea, un Un viejo Con la barba amarilla Que fuma mal Borro industrial Es que no puede ser otro Es que no puede ser otro ¿A quién sabe de qué sirve Mejorar el entrenador? A ver, pues supongo Que mejoran las tácticas Y demás, ¿no? José Lu, ya no le parece Rota la brecha Ya la ama Es que no ha tenido sentido, bro No ha tenido sentido A ver Hostia, que tengo Tengo espíritu de Kevin Dios ¿Qué dices? Y la voz ronca de fumar 80 años seguidos Totalmente, ¿eh? Totalmente Es que es el mejor, ¿eh? Es el mejor No tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Joder, que pocas cartas Moraditas tengo También es que tengo Cartas azules Y demás mierda, ¿no, tío? Que mojón, hermano Te lo juro, ¿eh? Mira, pues yo qué sé Voy a darle también Que no da una mierda, tío Si es que no da una mierda, bro Bueno, da igual Total ¿Qué más da? Una cosa En la beta solo se pueden jugar partidos O se puede hacer otra cosa A ver, más que nada partidos Más que nada partidos Cuando subes de rango En el competitivo Te dan mejor loot Vale, vale, vale Eso está bien en verdad, ¿eh? Porque si no Vengo quedándome ahí Súper mierda siempre, ¿eh? ¿Alguien se la ha comprado La Alius Y no se los personajes? Tío, veo mucho Pero mucho, mucho, mucho Ese comentario En mi canal de YouTube En el vídeo que hice De cómo desbloquear A la Alius En la beta del Victory Road Pero yo no entiendo Por qué pasa eso Porque en el mismo juego Te dice Te compras esto Y puedes usarlo No, no sé Es muy raro, tío Es muy raro Será un bug del juego Y ya estaría Herb ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal, brother? ¿Y yo? Eh, amo a... Que, que, que Que le doy, tío Al puto Al puto de esto, tío A ver Puedo usarle El... Yo qué sé, tío Es que el Wii Es que todos los que están aquí Los quiero usar Vale, a Bebesita Bebelin Me la pela, hermano Me la pela Dale, dale a la Bebesita Bebelin Ahí está No le da sentido, ¿no? Yo he desesperado Porque salga En otra plataforma Hostia Es que duro, ¿eh? Duro que no se la empece Todavía en Play 4 En Play 5, ¿eh? Es durito, tío Es durito Pero bueno Que mientras tanto Chill de cojones los chavales Y... Y poco más, tío Poco más se puede hacer La usión bloquea Dando la ZR Es del menú No cambies de jugadores Ah, vale, 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 vale Ok, ok, ok Pues ya está Pues ya está Pues ya lo sabéis Me ha puesto por aquí El... El cole a Juanjo Y que no haga sentido Por cierto Estamos a 110 seguidores De los 4.000 Llegaremos hoy a los 4.000 Ojalá Dios nos escuche Y lleguemos hoy a los 4.000 La verdad Sería historia pura Y a... Exactamente 19 subs De... La meta de subs Vámonos que nos vamos Ole que ole Deja de hacer el calvo Y juega O sea, deja de hacer el calvo A ver, calvo se es Y ya está No puedo hacer el calvo, no Calvo... Calvo se es, tío Sabes lo que te digo En fin Eh... Que yo que sí Que me la pela ya, hermano Mira que paso Paso un puto mes Si acaso le pongo este Le subo un poquito A... Al Eric con... Con su de hecho Y ya estaría, tío Poder... Hacerlo... Puede Pero baneo ¿Cómo? Vas a la plantilla de equipo Y le das a R Y te salen Vale, 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 vale Pero de Goldi Que está en jugador normal todavía Y es un mojonaco Y al menos La puedo subir de rango Eso es un poquito Estaría... Estaría bien Claro que eso es algo Que no me he dado cuenta Y también a Jack Que también tengo alguna... Alguna cartilla No, tú no Putero Que no Vale, esto se lo damos aquí Y el Jack Que también está en jugador normal Ahí está Vale, ya está Ya está Ya está Le ponemos ahí Y le ponemos también Por ejemplo Yo que sé, tío De... Una de Asuto Por ejemplo ¿No? Que te digo yo Y uno de... De Nazan Por ejemplo Venga, atabas por culo Atabas por culo Ponga Balin No tengo desbloqueado El equipo de la Alius O sea, quiero ganar Partidos online Para poder desbloquearlo ya O sea que Uno de los objetivos principales Del directo de hoy Es también desbloquear a la Alius Porque me quedan Bueno, me quedan 25 No Eh... 16 Me quedan 16 exactamente Piedecitas de esto O sea, que aunque Aunque pierda 16 partidos ¿Qué voy a hacer? Que no voy a perder todos Ni de coña Podré desbloquear la autoridad Sobre la Alius Master Así que De puta madre, en verdad, eh Vale, vamos a darle Que María tenga A ser legendario Y tú no Es bastante raro Encima comenzaste antes que ella Ella por la noche Sobre las 10 y algo A ver, también te digo Ella se ha puesto a lo mejor Fuera de cámara A meterle plomo Y yo al final Pues lo que Lo que me ha estado haciendo Es contenido No jugando, tío Entonces Es eso ¿A qué hora acaba la beta? Eh... Se supone que el 28 de junio Se deja de descargar Pero bueno Vamos a darle caña, chicos Vamos a darle caña Seis ¿Cómo que seis? He mercado gracias a la brecha Literalmente yo antes, eh Historia pura de la brecha, eh Historia pura de la brecha Recordemos que se me toca un tío De rango de... Del submundo del infierno Eh... Retirada histórica Eh... Menú home Y ya estaría Como no sé rango caravana Como yo Que le den por culo Vale, ir a rango Ranguito caravana Vale, me sirve Me sirve, vale Me sirve Que por cierto Eh... Si queréis jugar Contra Peñita y tal Eh... Literalmente Eh... En el Discord Hemos creado Un canal Un canal de voz Y un canal que pone VR partidos Y podéis jugar todos juntos Mientras que además Podéis estar viendo el directo De Chilling Y luego también os aviso De que haremos seguramente Aunque sea una sala Pero... Haremos 3-4 partidos Contra vosotros En plan Los primeros que entréis Pues ya estaréis los primeros En... En jugar Y... Y ya estaría Y grande ahí que poniéndole la predia ahí Vale yo la mente Lo que te va a decir Te llega 5 niveles Te van a hacer gemelos Hostia puta Hostia puta Hostia puta Con el puto Xavir Hostia puta Ahora esto no nos salen Todas las plataformas Haremos torneos seguramente O algo parecido Y yo ya que sé Es más o menos asequible Más o menos Además su... Su Mark No le tengo miedo Porque yo tengo ahí A mi... A mi Sean Que le mete plomo A la vida en general Así que... Así que eso ¿No? ¿Y yo qué hace? ¿Cómo que no? ¿Y va a pasar el quinto coño? ¿No? ¿No? Vale ¡Oh! Me da un saca moradito Bien, bien, bien Mirad ¿Cómo que no? Y yo, y yo, y yo Me están rompiendo los gt Tío ¿Esto qué es? ¡Lecionando! ¡Alegrica! 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 No Una polla Una polla Una polla Si te hace que hables derrota Igual, ¿no? Sí, pero... Pero no lo vamos a hacer ¿Sabéis lo que os digo? En plan... Esta vez un rango Equitativo al mío Y al final Yo si... Si me desconecto Al final tiene que ser Porque... Porque me saque mucho rango Y al final Eh... Diga yo Eh... Vale, me saca mucho rango Pues me quito desde el principio Yo ya una vez empezado el partido No me voy a quitar, coño ¡Qué gasto, Ñoñuelu! No pasa nada No pasa nada Vale, vale, bien, bien, bien Hostia, pues me dan cositas Me están dando cositas hoy Escúchame ¿Y qué hace? ¡No voy a sacar a él! Pero... Ahí va No, no sé ni qué sonido he hecho La verdad Ha sido bastante Que ordena sentido Que ordena sentido Vale, vale Vale, que ordena sentido ¡Qué miedo de tortuga! ¡Vamos! ¡Chuta! 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 ¡Vamos! Nah, es que se le va a parar El pedazo de cerdo, tío Se le va a parar 657 ¿Dónde coño vas, puto Mark? ¿Dónde coño vas, puto Mark? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? 8-13 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chalao? ¡Bú! ¡Guay, guay, guay! ¡Falta! ¡Falta! ¡Arbi! 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 Una polla Una polla Vale, me la paro muy mal Vale, vale, vale Si tuvieras el mío Vale, bien, bien, bien Estoy pidiendo tranquilla regatear y eso, ¿eh? Que aunque sea ya... Ya es algo, coño Descanso de todo por culo, coño Estaba ahí en la puerta, ¿sabes? Estaba ahí ya En plan para meterle un golazo con el Tezcar ahí ¡Ah, descanso, descanso! Ah, esto... Negreira, tío El hijo de gran puta de mi rival Le iba ganando y se ha salido Mira, mira de verdad Si un tío tranquilo Un tío sosegado Pero a mí me toca mucho la polla Que estoy llegando a puerta Que le voy a marcar gol Segurísimo, segurísimo Una cosa que va a marcar gol, picha Y coge y... Pues bueno, pues no Pues te jodes Y no vas a marcar gol Es mentira En plan, a ti no te toca hoy No te corresponde marcar Aunque sea un golito, picha Es que me tocan los cojones, tío Falta, vale Venga, ahora sí Árbitro... Árbitro respeta de vez en cuando O sea, aunque sea se porta, picha ¿Qué hace? Que no, que no Que no quiero ir a Itana Ah, bueno Vale Hijo puta Quédate, jubías ¡Ojo! ¿Puedo colar? Ah, no he colado, no he colado ¿Alguien le ha expulsado a un jugador Por dos la amarilla? A mí todavía no, ¿eh? No está Willy en la beta De hecho No sé por qué No lo está O sea, con lo cachondo que son A veces esta gente No... No lo han metido, tío No puedes marcarme así Literalmente Es imposible No puedes marcarme así O sea, tan cerca No puedes, no puedes Literalmente me niego Me la paro de sobra Seguro Seguro, 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 seguro Seguro ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El peo ha sido ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hermano Hermano Rip Escúchame Un golazo meto yo, ¿eh? Un golazo meto Te lo digo desde ya, amo Mira, farta ¿Has visto? No, no Buen viaje Escúchame Mira qué golazo Me he metido ahora, ¿eh? Venga, estaba por culo Estaba por culo Vamos, se vienen los puntitos Qué cabrones sois, ¿eh? Votando porque pierdo Y canjeando un montón de puntacos, ¿eh? Se la para, ¿no? Eh, pero le desgacho más, ¿eh? El siguiente tiro puede entrar, ¿eh? O a una brecha histórica por la cara En plan así Sí, 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 alguna A lo mejor, ¿no? ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Esto puede ser gol, ¿eh? Ah, ha puesto el muro, tío Qué cabrón Qué cabrón Me reduce mucha potencia, seguro El guarro Ya, pa' los follow, chicos Muchas gracias En serio, ¿eh? ¡No le hago tiempo! ¡Gol! ¡Vamos! Aunque se ha marcado uno, ¿eh? Aunque se ha marcado uno Este tío me saca Muchos niveles en los jugadores, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Aunque se ha marcado gol, ¿eh? Y sin brecha ni nada, ¿eh? Y sin brecha ni nada Y no es lo que ha leído aún, ¿eh? Pero vamos, que Tengo un tema que me tiene un golazo, ¿eh? Y aún puedo remontar, ¿eh? Minuto 18, ¿eh? ¿Eso puede que hagan más de dos tiros? No lo sé Han dicho para el chat antes que Que puede ser, ¿eh? Que alguien le hiciera una cadena de cuatro De cuatro tiros, algo así Pero No sé si será del todo De todo verdad o no Sería un poco Fumador, la verdad No No, me la paro, ¿no? ¡Bretcha! ¡Hijo de puta! La verdad es una mierda, ¿eh? La verdad es una mierda, ¿eh? ¿Qué hace? Ah, pues ya sé cómo se corre ¡Yo! La verdad es una basura, ¿eh? ¿Qué rango eres? Eh, caravana, caravana, literalmente O sea, la mayor basura que hay todavía en la beta De hecho yo hice cadena de tres Pero es complicado que salga bien La barra debajo de tu nombre, ¿qué es? La azul esa La verdad es que no lo sé ¿Qué barra? ¿Qué barra me referís? Ah, la barrita esa Que pone Como de cansancio No tengo ni idea, hermano Y yo, y yo, y yo Nada, se acabó, ¿no? Se acabó Nada, todo muy histórico, ¿eh? Dos a uno Pero ahora tiene suerte con la derecha, ¿eh? Es la del portero Sí, es la del portero El poder del portero ¡Vamos! Y cerrando mi victoria, cabrones, ¿eh? Si te metes en una sala privada Y te dejo que me regate Te pueden dar cartas del mayor rango Hostia, pero eso lo podemos probar después, ¿eh? Total, por Por experimentar un poco Pero vamos, que igualmente Estoy mejorando poco a poco, ¿eh? Los jugadores O sea, que al final Es lo que os digo En plan No gano a lo mejor Pero mejoro los niveles de los jugadores Y además me dan cartitas de De este tipo de rangos, ¿eh? Cuadro avanzado, cuadro avanzado, cuadro avanzado, ¿eh? Entonces, son cositas, ¿eh? Y me dan más Pues coño Una estadía de la victoria que también está Bastante, bastante bien, ¿no? Menos cero pesto y en el nivel mínimo ¡Qué asco, tío! Cuidado con ese método de farmeo Que amenazas de ban Ya hubo por usarlos José Lu Hostia Hostia, pues cuidado, ¿eh? Cuidado entonces, ¿eh? Cuidado Ha empatado Eh... No, no He perdido, he perdido He perdido literalmente Uno, tres Ha sido un poquito XD Bueno Miradla positivo Ahora literalmente No puedo perder más puntos Porque tengo cero Perdón, en serio, de verdad Perdón Y yo, pues Aizaki Espérate, Aizaki Creo que lo podemos hablar más, ¿no? ¿Verdad? Nada, hay que spamearle el correo de Level 5 Porque Está trabajando mucho del cable No tiene sentido, ¿eh? Hostia, espérate Y si en vez de a Aizaki Tiene 52 de tiro ¿Y si lo ponemos a este tío? ¿Mejoraría? No mejora mucho, en verdad Nada, merece más la pena Aizaki, tío Merece más la pena Aizaki Porque tiene bastante tiro Y tiene... Tiene como Tezcat Bueno, Tezcat Tiene un montón ¿Dónde coño vas? ¿Quiere ir a por la racha de derrota Manuela de la beta? No, no, no Escúchame, escúchame Vamos a por todas, ¿eh? Vamos a por todas, ¿eh? Yo intento ganar, picha Pero hay veces que... Que la peña es muy buena, tío Es que la peña... La peña le mete, tío La peña no tiene sentido, tío A ver, espérate A ver A ver, en verdad podemos hacer una cosa El... El Ricardo podemos hacer lo siguiente Ricardo vamos a dar lo suyo Y también, por ejemplo Le vamos a dar Porque te digo yo De... De Víctor, ¿eh? Por ponerte un ejemplo Yo si hubiera más nivel contra bots Pero claro ¿Quieres el equipo de aliens, no? Claro, yo quiero hacer eso Equipo de aliens a tope Y ya estaría, tío Porque aunque pierda Me dan... Me dan nivel, tío Uh, es que esto renta, en verdad, ¿eh? Es que esto en verdad renta, ¿eh? Darse tal cual así, ¿eh? Si acaso le doy... El... Mira, le voy a dar de Nosaka Es que la peña hoy ya va volando Nah, pero da igual, da igual Me la va a pelar una barbaridad, ¿eh? Mira, le voy a dar de Nosaka, tío Literalmente Y le voy a dar de eso, tío De ver, tanto de Nosaka Como de... Como de lo suyo Y también, por ejemplo Que te digo yo Uno de Darren Uh, en verdad, en verdad Esto funciona, sí, bien En verdad esto... Cuidado, ¿eh? Cuidado Detección normal, por ejemplo Dos de Bailon Aquí ya está por culo, hermano Le doy de... Le doy de Víctor Que no lo voy a usar por ahora Hermano, me la pela Es que me la pela, hermano Es que me la pela Ya está, chupadla aquí Yo me estoy cayendo mucho el coco La verdad Me estoy cayendo mucho el coco Grande, Adri ¿Cómo estamos, tío? Canto una canción gitana Pero vamos a ver, vamos a ver ¿Ustedes os pensáis de verdad En plan que yo sé esas cosas? Por la respuesta sí Pero no lo voy a cantar Eh... Muy buenas, loquete ¿Qué tal está la demo? Pues la verdad, tío Es que está bastante, bastante guapa Yo me la estoy gozando un montón, tío O sea... Que hace totalmente sentido todo esto O sea, es... Es una locura, tío Es una locura, de verdad Está muy bien, tío Está muy bien Es God Y pues pasa a mí que voy a mejorar En verdad Al Bailon No por nada Porque... En verdad, en verdad, en verdad Hay mucha gente con Mark, eh También hay gente con Darren Y no tengo ningún delantero de fuego, eh Lo mismo debería replantearme Y meter un delantero de fuego, eh Pero... Pero bueno A ver qué es lo que pasa, eh A ver qué es lo que pasa El 28 de abril O sea, un mes después Hostia, ojalá Ojalá salga el 28 de abril La siguiente parte de... O sea, la siguiente parte, coño La siguiente parte Sí, la siguiente parte de la beta, coño Eh... ¿Qué delantero de fuego hay aparte de Axel? Pues... Nos saca desde fuego, ¿no? Eh... Esta nos saca Esta... Victor Blade Hay unos pocos En fin Yo qué sé, tío Yo qué sé De momento voy a mejorar los que tengo aquí Irá, a chuparla A chuparla, hermano Ya me sé dar más cartas, tío A chuparla A chuparla, irá Esta es su Suez de bosque Suez de bosque Conociéndole el fallista mayor No la sacan seguro Nada, nada Yo creo que sí la sacaran, en verdad, eh No creo que tarden tanto Haces bien Que yo atoja por culo, hermano En plan, la doy de todo el mundo Y a chuparla, en plan Que total Si es que qué más da, tío Si es que... Que Suez bosque Sí, sí, tal cual Tal cual ¿Cómo lo sabes? Coño, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está en el juego, ¿no? Claro, ¿cómo lo sabes? Hombre Lo ponen las estadísticas Claro, tiene... Tiene sentido, eh Suez tiene tiros de montaña Pero es de bosque Eso es Toma por culo Que llevemos ahora A todo el mundo un poco Y que no tenga sentido, hermano A chuparla Ahí está Jugador avanzado Vamos a subir todos de rareza A... A jugador avanzado Y a tomar por culo, tío Que si no... Que si no es putado En estratosférico Ganar a esta gente, eh Hay que pensar eso lo bien todo ¿Sabes que la mano celeste al V Está mal escrita en el juego? Sí, sí, lo estoy comentando antes, tío En plan... A mí me parece una fumada Algunas traducciones del juego Que literalmente ponen Mano celeste al V Después pone ¡Continúo! ¡Continúo! En vez de... ¡Continúo! O... O continuar O sea... No sé, no sé Es que... Es muy raro, tío Es muy, muy extraño, tío Es muy extraño, tío La traducción es traer por seres humanos Seguro No, no, no están hechas por seres humanos Ni de coña, eh O sea, que... Es que... No tiene sentido, tío No... Es que lo carece Lo carece en su totalidad, la verdad Que, por cierto, tengo... Tengo alguno más así como... Como mejorado o lo que sea Nah, y una polla, evidentemente Y una polla Y una polla Alguno mejorado El coño voy a tener yo, tío La mejor jugadora es su En el campo Cuando activas una táctica Corre más que los demás Si hay jugadores como Jude, Arion O Byron se co... Hijos de punta, tío Es que... ¿Para qué leo eso, tío? ¿Para qué leo eso? Gol 10 buena A ver, pues... Supongo que sí Supongo que está... Está chill, ¿no? Supongo que está chill No tengo a nadie... Hombre, creo que voy a usar a Sound de... Uf, es que podría rentarme a Sound de Defensa con Paisa Gelado, ¿eh? Y poner a lo mejor a Kevin de delantero también, ¿eh? O algo Podría estar bien, en verdad, ¿eh? ¿O no? Eh, muchas gracias por los follows, chicos Que me habéis seguido unos pocos más, ¿vale? Somos ya 3.892 follows Ole que ole que ole Bueno, en plan... Peña en el canal de Twitch, ¿no? ¿Es un aprende el pingüino aéreo? Creo que es un aprende el triángulo letal Y algo más seguramente después, pero... Pero de tiro creo que es solo eso, ¿no? ¿O qué más aprenden, chavales? ¿Alguien lo sabe? Que me lo diga por aquí, por el chat Hoy 4.000 followers, ¿no? Podrían venirse cositas, la verdad Podría estar bastante, bastante guapo Vale, partido clasificatorio A ver qué coño pasa Yo espero que me tenga un tontío de rango bronce Como sea Eh... Más alto de bronce Menú home Aquí no ha pasado nada Y... Y no empezamos el partido directamente, ¿vale? Eso es así No voy a ser guarro No voy a tirar del cable En cuanto... En cuanto me meta un gol No, no Yo si te voy a perder, pierdo Pero... Eh... Eso, en plan... No me voy a jugar contra el gol Que me saque un montón de niveles, ¿sabes? Ojalá salta bien para Xbox Lo digo porque no lo he mencionado En ningún momento, tío Gracias por... Por el fijado, Iker Buenas, topato Vas a ser mi víctima Vas a ser mi víctima Moratopato Vas a ser mi jodida víctima Moratopato Te voy a partir el culo Moratopato Te voy a reventar Chicos Tenemos la primera victoria en el online Moratopato va a ser Se va a ir seguro Mira cómo se... Mira cómo se... Mira cómo Moratopato se vaya El hijo de la gran puta Mira Vamos a poner prensa si gano o no, ¿eh? Como Moratopato Se vaya el muy guarro Mira, 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 mira Me cago en todo, ¿eh? Cómo retener una becha en contra No me jodáis, ¿eh? Buah, es que... Está jovenísimo, ¿eh? Está jovenísimo Ojalá se vaya No seáis cabrones, ¿eh? No seáis cabrones Me ponen que me tocara un rival así Al que a palizar Mira, no, no, no No he seguido, no he seguido, ¿eh? ¡Y yo! Vale, ya decía que me resultaba raro, ¿no? 2K Hostia, ¿eh? Ojo de hacer por los beats Es una forma de aumentar los problemas de brecha No tengo ni idea, tío, la verdad No... No lo sé, la verdad No lo sé No sabe ni hacer muros, ¿verdad? No sabe hacer muros, efectivamente, nana Este tío, el Bajami Que va a caer rápido, ¿eh? Este tío va a caer rapidito, el Bajami, ¿eh? No hay predis Sí hay predis, sí hay predis, chicos Gol Ya está, ya está, ya está Pobrecito Qué humildad que lo pongo al aire Sin miedo al éxito Que no tenga sentido, ¿eh? Nuestra primera victoria, chicos Nuestra primera victoria, chicos Vámonos que nos vamos Por favor, que no se vaya, ¿eh? Bueno, a tu pato Confiamos en ti, ¿eh? Confiamos en que me des Por favor Un poco de... Un poco de experiencia Un poquito de puntos No te vayas, por favor, ¿eh? Bueno, no vale violar Esperad que no me metas con el amigo Yo soy malísimo defendiendo, ¿eh? Yo me tendría más nivel y todo lo que tú quieras, ¿eh? Pero yo soy malísimo defendiendo, ¿eh? Vale, vale, vale Si se va a causar la predi Pues se cancela y ya está Tampoco hay mucho miserio Geniza negra Y voy a hacer cadena, ¿eh? Voy a hacer cadena Todo esto está rotísimo Para aumentar las posibilidades de brecha Hostia, pues... Ahora voy a probar esas cositas entonces, ¿eh? Que no tenga sentido, ¿eh? Ay, mi amigo Pobrecito Pobrecito No, este tío acaba de empezar a jugar justo ahora, ¿eh? Y tiene el muro ahí puesto Y no se ha dado ni cuenta, ¿eh? No se ha dado ni cuenta Pobrecito, tío Pobrecito Es que... Como se nota que acaba de empezar a jugar justo ahora, ¿eh? Y yo que es nivel 1 Y yo pobrecito, ¿eh? Acaba de empezar a jugar justo ahora, ¿eh? Abusón Hombre, no Me meten a mí Gente de nivel 30 Nivel 25 Ayer me metisteis todos una paliza Todos Y cada uno de vosotros me metisteis una paliza Bueno, todos los que he hecho contra mí, claro 23, 4, 0 5, 0 Voy yo le gano A un chaval totalmente aleatorio 2 a 0 Voy jugando como puedo Y yo Escúchame Eh... Yo voy a abusar también, ¿eh? Que le jodan Déjale marcar una al menos Jamás Ojo Y yo que se me cago un moco, hermano Ay, que esto no puede ser que pare Ay, 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 ay Ay, 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 ay Uy, me ha detenido, mirá, me ha detenido ¿Quién te hizo tanto daño? Ayer Toda la peña del chat reventándome Se va a pirar a la mitad Por favor, que no, ¿eh? Por favor, espero que no, ¿eh? Coño Lo vean, tío Uh, uh, uh Escúchame Que ahora mismo Lo mismo he marcado por la puta cara, ¿eh? ¿Quién sabe? Es que me la paro de sobra Es que me la paro sin técnica Los dos van como quieren Eh, sí, es un poco aleatorio a veces, ¿verdad? Es lo que he notado yo, tío Descanso Vale, 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 vale Por favor, que no se vaya, ¿eh? Que acepte su derrota Y que vaya chile de cojones el pibe, ¿eh? Por favor, que no se vaya, ¿eh? Por Dios, ¿eh? No te vayas, ¿eh? Eh, Picha, escucha Cuando le das a desarrollo Y luego al botón R o L Unas veces Eh Podrás ver la pasión de cada jugador Hazlo, no mejores jugadores a la ciega Vale, vale, vale Ok, ok O sea, es mejor ir mirando Lo que Lo que tiene cada uno de los jugadores Una cosa y otra, ¿no? Mejor, ¿no? Ok, ok, ok No sé ni cómo Pero se la he quitado y Me parece bien En plan Ok Vale, ya está A un giro de lobo Y que no tenga sentido Y que no tenga sentido Hola, ¿sabes cómo subes rápido? ¿De nivel te refieres? A ver Pues Jugando, jugando, jugando Y jugando más Voy poniendo en el YouTube naranja, gente A ver Es que se nota un montón Es que se nota un montón, tío La diferencia de niveles, ¿eh? O sea, me decís Que no Que no sé qué Y yo se nota Bastísimo la diferencia de niveles, tío Se nota muchísimo O sea Cada vez que yo le tiro Le hago Una mínima cosa Es que le reviento Es que él no puede hacer nada Ya sea que ya Todas las barreras que quiera Que da igual, tío Es que se nota mucho Es que él sonó muchísimo Y todos los dos Los gano yo Es brutal Mira, a lo mejor se la para este tío, ¿eh? A lo mejor se la para por la cara, ¿eh? No sé yo, ¿eh? A lo mejor Nada, no, vale No, no se la para No se la para No No se la para No se la para Nada, nada No se la para Vas a hacer que se insiste en el juego Usón Pues haber estudiado, ¿vale? Pues haber estudiado, ¿vale? Concérdate en hacer duelos Para más cartas Sí, sí En verdad podemos hacer eso, ¿eh? Si acaso Si acaso ahora lo que hago es Meter un gol más Por si acaso me da Más cositas Un golito más así de chill Y Y ya estaría, ¿eh? Y ahora hacemos duelos y tal Vale Eh, mira Pues se la para Se han tirado menos liberadas Pues así las aprende ya, ¿eh? Es que a mí no me las aprende Hostia He reventado el muro con un tiro normal Hostia puta, ¿eh? Hostia puta, ¿eh? ¿Le vas a quitar las ganas de jugar? Que va, que va, picha Que va Que va, que va Tranquilo, Joselu Al final Ya cada uno Eh, va Va por su cuenta, picha A mí han reventado muchas veces Y mira, picha Ahora estoy yo reventando a alguien La vida A veces se trata de Ir rulando los papeles de cada uno, tío Y mi papel en este caso Ha sido reventarle yo a él Es lo que hay, supongo, ¿no? A veces la vida es dura Al nivel 26 no te queda nada Escúchame, que estoy subiendo rápido De nivel ahora, ¿eh? Que soy nivel 14 o 15, ¿eh? Y hacen a dar nivel 9, creo O sea que Cuidado, ¿eh? Vale, 5 a 0 Y a partir de ahora Vamos a ir haciendo Eh, eso En plan, recateando a sus rival A sus jugadores Para poder ganar más cartitas de una, ¿eh? Que no tenga sentido La vida es dura Pero más dura es la verdura ¡Claro! Vale Luego contra él Tu mismo nivel Pierdes A ver Contra alguien de mi nivel Está más igualado ¿Sabes? Está más igualado Está más igualado O sea ¿Puedo perder? Claro, evidentemente puedo perder Es así Pero No tiene por qué Hablan a hacer una derecha Por la cara ¿Te imaginas? No me jodas, ¿eh? Vale Vale Partido de miedo Que no, Mario Coño, que no Luego, luego hacemos partidos ¿Vale? Vale, pues ya está 5 a 0 Pero no ha tirado del cable Sorprendentemente A ver cuánto de esto me da ¿Se nota mucho la defensa Y me den muchos goles O pocos goles? ¿Se nota la diferencia o qué? A ver si se nota Coño, espero que sí Espero que no me den lo mismo Por perder Que por ganar De niveles más o menos Igual Coño, me dan 4 Coño, no me dan lo mismo Ni de coño He pasado de darme 1 A darme 4 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Oye, acabo de mirar Lo de la subesta mano celestial Y sí que está bien escrito, ¿eh? La mano celestial V Es la que está mal escrita La celestial normal está bien Pero la celestial V Pone celestial Eh... Buenas, Coselu Buenas, tío ¿Qué tal? Eh... Mano celestial V Lo que está mal Ahí está Ahí está Y no he visto Si a mí te dan 4 Ah, sí Hostia, cositas, ¿eh? Pero es que perdí Todos los amistosos ayer Ese es el problema Los que vienen a Andaluz Claro La V está bien también Sí Está mal que la tengo yo Al menos en mi juego Pues no sé, tío No sé Qué raro El menú sale bien ¿Es el rótulo lo que está mal? Ah, a lo mejor es eso Habéis mirado a lo mejor vosotros el menú Y los del rótulo Están diciendo que no, vale El rótulo es lo que sale mal Vale, vale Y yo, pues vamos a mejorar un poquito más el equipo Y continuamos contra esta gente Vamos a subir de rango a tope, ¿eh? Que no tenga sentido, ¿eh? Vale Eh... Espíritu Entonces puede ser Claro, claro Tiene que ser eso, tío Seguro Y yo, eh... Vamos con el... A ver, el Tezcat puede mejorar aún más Si le doy... Si le doy esto Nah, no mejora tanto, en verdad Bueno, de hecho Tezcat me lo voy a conservar ahora Me lo voy a conservar todavía eso Para dárselo en algún momento A ver Allá que le vamos a dar todo esto, en verdad Me puede servir, ¿eh? Me puede servir Mira A tope, por culo Espérate ¿Cuánto le falta a Goldie para mejorar? ¿Cuánto le falta a Goldie? Yo no tengo ninguna predicción Escúchame Cositas, en verdad, ¿eh? Cositas, la peñita aquí Con las predis ahí Todo guapo Vale, mira, vale, vale Entonces le doy todo esto a Goldie Vale, ahí está Y ahora Cojo Y Le doy El de esto moradito al Jack Vale, y ahora Ahora sí, coño Ahora sí Eh, hola Me cambió el nombre Era Goldie Fan Hostia, Mortrikes Pues Me muero otro nuevo nombre, ¿eh? Me muero otro nuevo nombre Cositas, ¿eh? Bienvenidísimo, hombre Ah, que número sumantero Anda, hombre Anda, hombre Anda, hombre Y yo puedo hacer una cosa Me pasa a mí, ¿eh? A ver, puedo Me voy a cambiar un poquito la formación, ¿no? Ahí está guapo A ver Lo que tengo es estas Bueno, nada más Nada más A ver Quiero esto, tío Y yo quiero una de tres defensas Ahí irá Ahí irá Esta me gusta más Ve tú Diamante Ejo, diamante, tío O O la libertad Que si la libertad Pues está guapo, hermano José, nos juegas contra subs Hoy estamos haciendo Un poquito de rankets Para mejorar, tío Y tal, el equipo Pero Seguramente después Bueno, seguramente Casi cien por cien Que después Vamos a Vamos a jugar Contra Contra vosotros Un ratito también, ¿vale? Aunque sea una o dos alas Haremos también, ¿vale? Vale, movimiento Ponemos a Tori aquí Y justo Ahí estaría bien En verdad, ¿no? Ahí Todo guapo Mira, de hecho Ahí, ahí está Ahí está Vale, vale, vale Esto quiero hacer yo Esto es lo que quiero hacer yo Vale Ahora el Kevin Por aquí Ponemos Esto Aquí Vale, espérate Bueno, al final Sorprendentemente No se ha salido el pibe Y yo, pero no era para poner Tres Tres de hecho, tío Tres defensas Y tres Vale, esto sí Doble volante Vale Ahora sí, coño Ahora sí Vale, ahora sí ¿Qué ha puesto Moltra X? ¿Alguien se Ha dado cuenta De mano celestial V Pone mano celestial Sí, sí Lo estábamos Lo estábamos comentando, tío Es un error de rótulo Pero vamos Ojalá que lo corrijan Porque es que No tiene ningún tipo de sentido Literalmente, eh Vamos de puta madre Mira, aire Bosque, fuego Después Por aquí vamos Con aire Bosque Y luego, pues Ponemos por aquí Montañitas Hinto basto Y luego ponemos por aquí Por Eh Arkevin calvo Que remate por aquí también, ¿no? De hecho Eh Uf Es que me da Si aún me renta más Con pista Pero bueno Da igual Da igual Así está bien En verdad el equipo Yo ahora sí Está bien En verdad Vamos atacando por aquí Con esta peña Esto por aquí Vengo emperador número 2 Hostia, cositas Cositas Y en verdad En verdad yo creo que sí En verdad sí En verdad sí En verdad sí Porque además Esto es Tiro de aire Tiro de bosque Después tiro de bosque Tiro de bosque Hostia Da igual Así mismo Estaba por culo, tío Estaba por culo Tengo todo morado Y ya está, tío Ya está ¿Cuánto me queda Para desbloquear Ya a la Lewis Master? Me quedan 10 de estos O sea Aunque pierda 10 partidos Eh Nos desbloqueamos A los 10 partidos Así que de puta madre, tío De puta madre Partido clasificatorio Y vamos a darle de una, eh Tiene que meter más tiempo Y tener descuento algo Siempre Queda uno a uno No da tiempo Hombre, estaría de puta madre La verdad El hecho de De cobrar prórroga o penalti, tío Mínimamente ¿Son estas alienaciones? No, hay unas pocas En verdad, eh Hay unas pocas Tengo todo mi equipo En amarillo Hostia Moltrikes Me has viciado, eh, cabrón Me has viciado de cojones, eh Que salga otro pato Dios, por favor, eh Por favor, tío Por favor Y conseguir a la puta Alius, tío Dale a la L Para las pasivas Hostia, es verdad Que me lo habéis dicho, tío Me lo habéis dicho Perdón No me he acordado, tío No me he acordado, tío No me he acordado Al estar moviendo A las personas en alienación Si le das al A la violencia en alienación Que aparece Pues luego lo miramos Ella Yo ya me he metido aquí Vamos a enfrentar a un artigo Que nos salga Si es rango caravana Como nos hagan un rango Más alto que nosotros A tomar por culo Y lo quito del tirón Que no va a ser tirada de cable Como tal Simplemente va a ser Pues mira No me quiero enfrentar En contra ti Me salgo y ya Y le ahorro el partido ¿Vale? En plan Literalmente vamos a hacer eso ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Canalla! Pero lo del menos Es para ver Donde se pone De verdad En el campo Vale, vale, vale Conexión fallida Vale, picha Vale Ok Vale A ver quién nos sale A ver Ahora voy a algo mejor ¿Sabes? Eh José Luis Ya estoy en oro Hostia Rengeki No vea, eh Yo en verdad Seguramente Si no streamease Seguramente estaría En oro O incluso más Más para arriba Me hubiera metido un vicio De la puta hostia Tío Pero al final Al final Tengo que streamear Y te voy a hacer content Tío Entonces pues tampoco Tengo tiempo para hacer Todo dentro de la beta Lo que quiero Vale Toachi Bueno, Tauchi Vale, nivel 8 Vale, vale, vale Entendible Vale Rival No es como el anterior Pero igualmente Es facilito Se supone, ¿vale? Esperamos no perder Así que Vamos a darle de una, eh ¿Y qué eres? Pon la predi Y que no tenga Ningún tipo de sentido, eh Ningún tipo de sentido, perdón Rival de media tabla Huele a Japo con lag No creo, ¿no? A ver, aquí tiene el tío este Somos Nosotros somos moraditos ¿Y él? Bueno Es mejor que el anterior El anterior tiene todo en verde Vale Nivel parecido al mío, ¿vale? Nivel parecido al mío Menudos caramelitos Todos ganan calvo La verdad es que sí No me puedo quejar, eh Esperemos que no tiene cable, eh Ojo Uh, qué guarro Nada, me la llevo Me la llevo Me la llevo por delante seguro Ya está, ya está, ya está Uh, qué guarro La ha esquivado, eh Uh, qué guarro La ha esquivado La ha esquivado Hostia Me la paro de sobra, ¿no? Vale, me la paro de sobra Vale, sí, sí, sí Me la paro de sobra Ya verá Como toco un japo Son los mayores TPs de la historia Hostia Es que yo no leí mucho por Twitter eso Y me han dicho que es una cosa súper sucia, ¿no? Como que no tiene sentido, ¿no? ¡Ah, qué he venido! Hostia Que, que, espera Que, que, si Espera, me he dejado un poco en el partido Y ahora voy leyendo, ¿vale? Que si, que si, ¿no? Que si, ¿no? No No me la puedes jugar bien ¡Uh! ¡Qué marquina, Kevin! ¡Qué marquina, Kevin! Bueno, igualmente me sube una tensión Por lo cual No, me la llevo, me la llevo, vale Vale, vale, vale Los gamos se teletransportan Eso he leído por ahí, ¿eh? Son muy, muy sucios, tío ¡Ah, eh! Tiro largo Tiro largo No me llego de lobo Hostia, ¿qué dices? Que no tenga sentido, ¿eh? Que no tenga sentido Que no tenga sentido, ¿eh? De una, ¿eh? De una ¡Oh, my God! Golpe, cataclismo de una, ¿eh? Va, 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 va Nada, le voy a reventar a este tío, ¿eh? Le voy a reventar Al ver que ha ponido ese chino, etcétera Hay que salirse por los servidores Sí, porque van como el culo Y además que son guarros, ¿no? Que tiran del cable, ¿no? Buff se viene Cositas, ¿eh? Cositas El fandom de Inazuma Demostrando de nuevo Que no tiene vida social ¡Uh, se la para! Vale, vale, vale Se la para, se la para Bien hecho, bien hecho Pero vamos, que le he desgastado Una barbaridad, ¿eh? Pero una jodida barbaridad Le he desgastado, ¿eh? A ver, en principio Este tío le podría Le podría ganar perfectamente, ¿vale? Así que espero no No es excepcional Con este pibe, ¿eh? Lleva por los forums, chicos ¿Metemos un juego antes de acabe el tiempo? ¿Puede ser? ¿Historia? Vale, vale, vale Bien, bien, bien ¡Calvo! 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 ¡Vamos, Calvo! ¡Dale, Calvo! ¡Dale, Calvo! ¡Ojo! ¡El Calvo! Vale, es gol, es gol Se acabó Es gol A todas por culo Le vamos al Calvo, Kevin Que no tenga sentido Kevin sale Y marca un golazo Claro que sí, coño Bien, 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 bien Vale, estamos jugando mejor En verdad, ¿eh? Son cositas, tío Son cositas, la verdad Me sirve esto mucho, ¿eh? Bueno, buen pase a la nada Crack, supongo Vale, falta histórica Amarilla, amarilla encima, ¿eh? Justo lo somos el mismo Eh, pero ¿por qué tengo lag En todos los partidos? ¿Es mi wifi o qué? Hombre, pues podría ser eso, ¿eh? Podría ser eso, tío, también, ¿eh? Porque si es... Si eres tú nada más Pues será eso Reventado a espinillas Agarro cojones ¡Uh! Buen pase a las cosas como son, ¿eh? El pibe lo ha hecho muy bien, ¿eh? Las cosas son así, picha No uso cable No, no, yo tampoco, es verdad Yo uso cable al final En el PC Para los directos y demás Pero para... Para la Switch No uso cable, ¿eh? Vale, descanso Ahí está, el minuto 33, ¿eh? Qué minutín Vale Saltamos esto Ahí está Ha comenzado la segunda parte Y yo, pues... A todo por culo Termina edición Si es que no quiero cambiar a nadie ¿Verdad? Si puedo usar cable en la Switch Creo que sí, ¿no? Oh, no, 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 no No se podía, no se podía En la Switch normal no se puede usar Internet por cable Es verdad No se puede, no se puede, ¿eh? Es verdad, es verdad Es verdad Que me acabo de acordar Que no se puede, literalmente, ¿eh? En la Switch OLED Lo implementaron, ¿verdad? Si no recuerdo mal Fumada que puede ser roja En la Zuma Igualmente Yo no veo guay, ¿eh, tío? Vale, me va a marcar gol, ¿eh? Me ha marcado gol, mira Me ha marcado gol Me ha pillado por despedenido Y me ha marcado gol En la OLED se puede usar El cable del Wi-Fi Pero Pero en la Switch normal no Que es la que tengo yo Mi hermana, por ejemplo, tiene una OLED A lo mejor se la pillo un día Para probarla en la OLED Así Como va, ¿no? Porque si no, un poco mejor se supone, ¿no? Claro que mi hermana estará en Barcelona Entonces, pues claro Está un poquito complicado A pedirle a Switch OLED Y que me la preste, ¿no? Pero bueno, cuando venga en verano Pues se lo puedo pedir Y que me deje grabar La beta con su Switch Por probar, vamos, algo Escúchame, no puedo dejar que este tío Me empate o me gane, ¿eh? En plan No puedo quedar en ridículo de manera histórica, ¿eh? Que le saco muchos niveles, tío No me jodas Vale, vale, vale Venga, va Bueno, me la paro de sobra Evidentemente a nivel 1, ¿no? Ataque 1 No me jodas que me hace brecha por la cara Vale No me toquen los cojones Que con un de esto 1 Chavo de cuñado No, no, no No me toquen los cojones ahora Con esas cosas, ¿eh? ¡Uh! ¡Ah, mierda! Me acabo de tocar junto a un capo Muerta absoluta e histórica, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué cabrón! Vale, vale Vamos para arriba a tope, ¿eh? Estaba por culo ¿Lo he visto o no he visto? Estaba por culo Ya está, ya está Y a lo mejor ya que aprovecho Y grabo con la suya Mi hermana Lo mismo me lo traigo al canal un día Así si sentí alguno, ¿eh? Pero por la putísima cara, ¿eh? Algo así Basto, basto Así que no tenga sentido, ¿eh? ¡Ay, yo de lobo! Que no tenga sentido Que no tenga sentido Tiro lejano Hay que probar Hay que probar Uno al segundo con rayitos Victory Road Pues seguramente el domingo, tío Muy seguramente, ¿eh? Pinta eso, ¿eh? Que el domingo se viene a lo mejor Para jugar Aquí a casa el Victory Road Se trae su switch Y yo con la mía No te confíes Que te hace una brecha Y a chuparla Es verdad Más minuto 22, ¿eh? Más minuto 22 Cuidado, ¿eh? Cuidado Vale Vale, vamos para arriba Vamos para arriba No Hay que Hay que metérselo allá Vale, vale Se acaba de hacer Lo de imparable, ¿verdad? Se acaba de hacer Lo de imparable El guarro este, ¿verdad? Vale Vale Se ha hecho Lo de portero imparable Así que lo mismo Se la para por cojones, ¿eh? Que esto Pero en principio Debería ser gol, ¿eh? Claro 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 Lo de puta imparable De los cojones Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de la gran puta Tío Qué asco me ha dado esto Qué asco me ha dado Esta mierda, tío Poder haberlo reventado Perfectamente Y he ido a lo loco Con el puto tiro lejano, tío Bueno Había que probar, ¿no? Lo ha hecho bien ahí Lloran los hombres No, no Totalmente La verdad El chaval ha jugado bien Y además, picha Ha hecho bien lo de Lo de imparable, ¿eh? Qué guarro, tío Qué guarro, en verdad Pero bueno Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Las cosas como son ¿He echado por el juego o qué? Está muy guapo, de hecho, ¿eh? Vicia de histórica, ¿eh? Qué rabia me ha dado Para tener contra este tío, ¿eh? Era una oportunidad de oro Para ganar, literalmente Pero bueno Me ha dejado llevar Por las confianzas y tal Y lo ha ocurrido Me cago en la puta, tío Me cago en la puta ¡Ojo! Ese Prime, tío Muchas gracias, hermano Se agradece un montón ¿Por qué no sale todavía? Ahí está Se agradece un montón Tienes un pedazo de Prime Muchas gracias, tío 18 de puntos Es que barbaridad Hombre, los empates Es lo más improbable Pero bueno Que no pierdo Aunque sea no pierdo No pierdo puntos de rango Y subo de nivel las cositas Así que Está bien No es una pérdida total No es un empate Que bueno, está Está bien Está bien, ¿sabes? GG, qué botín Conozco a mucha gente Y toda esa gente Está cegada por tu calma Con Flick eres un putero, ¿eh? Ahora la va a menos Y yo Vale, espérate Vale, aquí Yo, pero que cambia No lo entiendo, ¿eh? A la L Echa la L Ah Pero Esto es esto, ¿no? Ah, más Pasivas, ¿no? Vale, vale Es esto, es esto Vale, vale Ya se lo Vale, vale, vale Vale, vale Aquí, aquí, aquí Ahí, ahí, ahí Valor de foco Más 3% Un jugador De igualmente Está cerca El valor propio De disputa Más 3% ¿Habrá partidos Con seguidores Y subs hoy? De hecho Sí, pero Después Quiero seguir subiendo De rango A ver si subimos Aunque sea El siguiente rango Para no estar En el mínimo rango, tío Y ya, pues Hacemos, a lo mejor Un par de salas Con vosotros, ¿vale? Aunque sea, picha Aunque sea Eh, vale Y vamos por los follows, chicos En serio, ¿eh? A ver si vamos hoy a 4.000 Y somos 3.901 Si la historia apura Llegar a 4.000, ¿eh? Acabaron en un capo Y me he llevado Dos espíritus amarillos Dios, cabrón Qué suerte, ¿eh? Qué cabrón Eh, y yo, pues Yo qué sé Y yo, en verdad Tampoco fui a engañar Es que de las pasivas y tal Tampoco me quedo Concentrar mismo en esto En plan, está bien para saberlo Y lo tendré en cuenta Más adelante Pero ahora mismo que yo Yo lo que quiero Es mejorar a mis jugadores Que sean mejores Y ya estaría, tío No, no me quiero comer coco Hermano, la verdad No me quiero comer coco Eh Prime ¿Cómo que Prime, tú, cabro? ¿Cómo que Prime? ¿Estoy en mi Prime o qué? ¿Cuál es la historia? Eh, en la próxima actualización Que será a finales de abril Barra principios de mayo En principio Hostia Un Byron Love así por la cara Hostia, que Que puedo subir al Uexubo Que puedo subir al Kevin A lo mejor al Al nivel máximo Escúchame Voy a ahorrar más cartitas de estas En verdad Y Bueno, espérate A ver cómo tengo el resto Que a lo mejor el resto Lo tengo más Más mejor El Kevin es que más tengo mejorado seguro En verdad sí, en verdad sí Hola Wix ¿Cómo estamos? Así no me aprendes Porque contra el bot No se aprende tanto Sí, sí, en verdad sí Nada, el que más me compensa Mejorar más Más para arriba Es Kevin, tío Bueno, y santo Me lo tengo mejor ahí Yo, en verdad También son cositas Josuro, el amarillo No es el máximo Y naranja Vale, vale Vale, vale, ok Hombre, el Sankok También lo puedo subir A tope de rango También este de puta madre Llevarlo en equipamiento Hostia, de hecho no De hecho no tengo Nada a comprar de equipamiento Pero bueno Que igualmente Eso El Tezka Tiene algo para mejorar Su propio espíritu Moradito Uff Es que me ha sudado los cojones Y voy a mejorar Al Al Sankok Creo yo Quiero mejorar a top Al Sankok Me parece a mí Me la va a pelar Totalmente Tío Bueno, de hecho Estos dos no De hecho Espérate Solo voy a mejorar Con el resto ¿Vale? Mi equipo al ser por ahora Esto y imagínate Me traerlo de la Alius ¿Vale? Mejorar con el resto No quiero mejorarlo En verdad Con lo de Kevin y Tezka No por nada Sino porque al final Es Es eso ¿No? En plan También quiero mejorar Al Kevin y Tezka Tío Ojalá me estoy Contra ti Tirada de cable Monumental Iker Que tú lo sepas Tira de cable Monumental Mejor formenar Para ver si toca Sankok Dorado Buah Es que Sankok Dorado Sería Sería muy clave Tío Sería muy clave Sería muy muy clave Vale ahí está Ahí está Y yo pues A ver Podemos ir a la tienda Y mirar Las equipaciones Y todas las paranoias Estas ¿Tengo algún uniforme Guapo para ponerme? Vaya puta mierda He podido poner A ver ¿Quién coño Se quiere poner Uniforme verdor Uniforme vendaval ¿A quién coño Le importa esto? La gente quiere ponerse El de Raimon Si acaso El de Polaris Está guapo también Yo que sé Algunos de estos Que estén chulos El de la Roll Y me lo puedo poner Esto va por culo Me lo pongo ya Esto va por culo O sea Me lo pongo ya ¡No! No Espérate Espérate Que si no lo puedo bloquear A la Luce Master Uy 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 Que sois gilipollas Y mirá Estaba a punto de gastarme 20 puntos de estos Uy 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 Lío Vale, vale, vale Yo no uso, ¿algún problema? Que no, coño, que cada uno puede usar el que quiera Pero, coño, que Estando en el Raimon y tal, es muy raro ver esto ¿No? ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, que eso, ya mirad el tamaño del uniforme y demás Ah, ¿me puedo pillar un escudito? Es un guapo, ¿no? Me pasó lo mismo, hermano, qué miedo Qué miedo ¿Me puedo poner un ajín basto-basto, hermano? Que no tenga sentido ¿Me pone el del Raimon original o qué? Compro botas y pulseras Botas y pulseras Hombre, pues en verdad también estaría basto, ¿eh? A ver Botas Royal Hombre, en verdad, esto renta, ¿no? Control, técnica Me da alguna patada, y la patada más siete Botas Polaris, escúchame Me las meto por el culo, ¿puedo comprarme dos? Voy a echarme a lo que no tenga sentido, ¿no? Me compro dos botas Polaris, ya he tomado por culo, ¿no? Y nos tomamos a Ponga en toda técnica de inteligencia ¿Qué renta más? ¿Que me dé patada o que me dé otra cosa, aquí yo? ¿Qué renta más? ¿Qué es lo que más renta, chicos? Se dan estos Me tengo que dar espíritus naranjas en el mismo partido Patada es tiro ¿Me renta las fotos Polaris? ¿Por qué me dan bastante tiro o qué? Muy buenas, Sports City Bienvenidísimo Mira, City Como la camiseta que llevo hoy Que no tenga sentido ¿Renta? Sí, potas, ah, por culo, venga Que no tenga sentido, venga, chuparla Botas Polaris Y Va a ayudarme Seiko a ganar los partidos Que no tenga sentido Vale, depende del jugador Al punto ya no le pondrías tiro Y yo Hombre, a ver, ya, coño Pero eso Eh, a por los follow, chicos Me ha sido como unas rachitas Y de personas Y todo seguía, todo guapa, ¿no? Y Quien me esté viendo y no me siga Me tenéis que seguir Porque es que se la pincha A aproximadamente 20 centímetros En fin Plantilla de equipo Y ahora, pues, le pongo ¿Tengo el emblema del Raymond comprado o qué? No, ¿no? No lo he comprado al final Porque he sido gilipollas, ¿no? Bueno, da igual Le pongo el emblema de Nah, el emblema del Japan Ring Está bien, da igual Vale Cambio el uniforme Es aquí, ¿no? Y yo no, en plan Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde coño puedo cambiar Justo de jugadores? Es aquí, supongo A lo mejor, ¿no? Le pongo, por ejemplo Al Zanark Y yo Chicos, ¿cómo le pongo Desarrollo? Ah, desarrollo Vale, vale, vale Ok Equipamiento Vale, vale, vale Vale, vale Botas lisas Pero ¿Por qué no? ¿Yo? Ah Ah, digo Coño, ¿por qué? Porque no tengo Porque no tengo Porque no tengo Botas Polaris Venga, toma por culo Botas Polaris Que no tenga sentido Ya estaría Y ahora Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Botas Polaris También a este tío Claro que sí Bueno, el especialista de capitán Eso va a empezar Y ahora Botas Polaris Ahí está Equipamiento Para formar mejor rango divino, ¿no? Eh, de hecho Sí De hecho sí Una de patadas Es para apagar la consola Espera de Lleva como doble bota Por la cara Ah, no, lleva una Vale, vale, vale Le voy a poner algo más Al Kevin Así que no tenga sentido, hermano Y a este se le puede poner Guantes, supongo, ¿no? Claro, a lo mejor Me he rentado comprar Guantecitos o algo, tío Para Sanguk Eh, no se le puede poner guantes Especial A ver Pues no No se le puede poner No, no, no se le puede poner Nada de eso, ¿eh? Hostia, tío Puta, doble El tema de los guantes Que no haya, ¿eh? A lo menos A mí no me deja Eh, vale Vamos a Darle de una A competir en línea, ¿eh? Sí se puede ¿Eh? ¿Dónde? Yo no lo he visto Desde luego, ¿eh? Yo no lo he visto Eh, ¿qué? Mira el personaje Que más si lo tiene Es Bailon Hostia, a Bailon le mete En verdad, ¿eh? Bailon le mete mucho, tío Le mete mucho Sí, guantes Sí Y yo por decirme dónde Porque yo no tengo ni idea, ¿eh? A ver, espérate Si voy a atender A lo mejor encuentro guantecitos, ¿eh? Ahí la caro Cuenta como pulsera Vale, vale Vale, vale, vale Sí, 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 sí Vale, vale, ok Y yo Qué guapo, ¿no? Qué guapos Están los guantes Algunos, ¿no? Guantes del abuelo ¡Bof! Qué guapo, tío Hostia Está súper chulo, ¿no? Hostia, qué guay, cabrón Qué guay Guantes para la cabra de Sankok Escúchame, yo ya me ponen verdad Yo qué sé En plan Físico más 6, Ayrida más 2 ¿Qué me renta más? Físico más 3, Ayrida más 4 Físico más 6, Ayrida más 2 Bueno, solo me puedo comprar estos Meteóricos Así que nada En plan No me digáis nada Porque es que no hace falta Nada más que puedo comprarme estos Así que Está exactamente igual Me compré más adelante Los guantes del abuelo, ¿eh? Más adelante De momento los Meteóricos Y que no tenga sentido, ¿eh? Ya estaría Mira la de Sankok Para ver cuartos va mejor Bueno, ya Ya un poco tarde Así que bueno Ya Tampoco tengo otra opción Él solo tenía esos, ¿eh? Ficha a Sanford Ash No está Sanford en el juego, ¿vale? No No lo puedo fichar, ¿vale? Y con todo lo que hay Me pasa a mí que no 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 lo ficharía, ¿eh? ¡Uh! Vale, ahí está, ahí está, ahí está Vale, pues ya está, ya está Hombre Mejora considerable, ¿no? Hemos mejorado un poquito los chavales Y encima picha Guantecido para Sankok Y además también Eh... ¿Qué más? Botas para los delanteros Venga Vamos a darle, guillo Vamos a darle a los chavales A lo mejor tendrías que hacerte El corte de Sankok No, 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 no Con el de Kevin por ahora Voy bien, ¿eh? Con el de Kevin por ahora Voy bien ¿Veis lo que he visto? Son los mejores delanteros Son los mejores delanteros De la beta Después vamos a hacer una tier list Y me gustaría que me ayudaseis bastante Porque me gustaría hacer como Una información de todo el mundo Que lleva Jugando bastante Bueno, delante de ayer y hoy A la beta Y me gustaría hacer la tier list Entre todos, tío Porque yo al final Vale, con tono de nivel 10 Perfecto Con tono de mi nivel De puta madre Pero eso, que me tenéis que ayudar A hacer la tier list después Porque yo al final He jugado Pero solamente me he jugado Entonces por la tier list La hacemos entre todos Con las diferentes opiniones Del chat En plan, si yo veo Gazelle Ese plus del tirón En plan, todo el mundo Dice lo mismo Pues lo ponemos ahí En plan, va a ser como una tier list Entre todos Sabéis lo que os digo Pero bueno Que por ahora vamos a seguir jugando Y quiero Yo aquí no me voy a estar No suba rango, ¿vale? Así que Así que eso Predi Iker, ¿estás por aquí? ¿Está Iker por el chat? ¿O ya se ha ido Iker A viciarle a otro lado? Yo diré lo que pienso Porque no he jugado A ver, que puedo apenar Todo el mundo Aunque no haya Ah, ya No, vale, vale Ya le ha creado Iker Ya le ha creado Iker, vale Está a punto de De quitar la predicción Sin querer Vale, chicos Pues Podéis votar en la predi, ¿eh? Podéis votar Un tío de nivel 10 Contra mí de nivel 13, ¿eh? Nivel 10 Escapo Hostia Escapo, ¿eh? Escapo, ¿eh? Tuve la hecha, tío, ¿eh? Hostia No deja, se cerró No, no, no No está cerrada No está cerrada Se puede aún La trayectoria de Evans Hostia, me la ha quitado Está cerrada Es imposible, ¿eh? Sigue abierta seguro Se cerró Hombre, ahora sí ha cerrado El Iker, creo Vale, ya está abierta de nuevo ¿Vale? Ya está abierta de nuevo, chicos Para quien no pudiera de antes Pues ya está abierta de nuevo Ok Vale, vale, vale Ahora sí, ¿vale? Ahora sí Pruében de nuevo ¿Vale? Va con mucho lag Tú sabes, ¿eh? Es un poquito raruno Pero bueno, va más o menos bien O sea, se nota que él le va un poquito mejor que a mí Pero bueno, que de momento Dentro de lo que cabe, guay O sea, yo voy ganándolo todos los bolos igualmente Uy, qué raro Yo tiro directamente Y ya estaría, ¿eh? Que no tenga sentido, ¿eh? Que no tenga sentido Gol en principio para él Tirada de carne monumental, ¿o qué? O sea, con el principio para mí, digo ¡Hostia! Para Don, ¿eh? Para Don Pero se ha gastado todo lo que tenía, seguro Que los que vamos a hacer en el Wi-Fi Y yo, es que va como el culo para los... Para nosotros cuando jugamos con japoneses, ¿eh? No tiene sentido, tío Vale, bien Ya caí moradito Está bien Vale, vale Bien, 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 bien ¡Uh! ¡Golazo! Esto puede ser golazo, ¿eh? Le voy ganando ahora en el nivel 30 ¡Hostia, eh! ¡Hostia! Que por cierto, chicos Eh... Lo voy a decir Y lo seguiré haciendo a lo largo del directo Si queréis jugar Eh... Entre vosotros también lo podéis hacer Eh... En el server de Discord Mientras que veis el directo de Chill Los chavales Exclamación Discord Hay una sala Eh... Por cierto, gol Hay una sala creada Para que... Para que podáis jugar entre vosotros Y también un canal de voz, ¿vale? Entonces eso En el Discord, pues... Está ahí Y podéis jugar Todos los chavales, ¿vale? Si quiere un partido No sé qué Yo... Yo no... Yo sí Y... Pues eso, ¿vale? Podéis entrar en esas cosas Nada, paradón a él Ya está, ya está Va a pear a termonuclear Le estoy dando al japonés, ¿eh? Va a pear a termonuclear No tiene sentido, ¿eh? Ah, vale Le he dado demasiado rápido Y yo el japonés Es malísimo, ¿eh? O sea, yo soy malo, ¿eh? Pero él es peor todavía, ¿eh? Y es difícil, ¿eh? Ser peor que yo es algo Meritorio Porque es muy complicado, ¿eh? O sea, yo lo digo en serio, ¿eh? Me cuesta pensar Que... Que alguien puede ser peor que yo, ¿eh? Lo que dice es cierto No hay fallas en tu lógica Y yo... De verdad, ¿eh? En plan... Me cuesta pensar que Alguien puede ser peor que yo jugando, ¿eh? Y... Es japonés Y es peor que yo ¿Qué dice el tío? ¿Qué dice? ¿Cómo estamos? En serio en el Discord Soy experto Si necesitas ayuda Avísame Vale, tío Pues se tendrán en cuenta Cositas, ¿eh? Pero bueno, que de momento De momento vamos bien, ¿no? O sea, mientras que la gente Vayamos ahí Jugando todos los chavales Y eso, tío En el Discord A mí eso es lo que es Vale, o sea Si quiero ya algo más avanzado O lo que sea Pues ya te pido ayuda, tío O alguien que sepa también, tío Pero se agradece mucho la ayuda, hombre Y yo soy humilde Por eso lo amo Mario Yo te amo más Que no tenga sentido Hostia Yo tengo la atención al máximo, hermano Y yo le voy a tirar literalmente Me la pela, ¿eh? Le voy a dar que estamos al portero Y cuando ya no se lo espere Cojo y... Le meto un uyo de lobo Desde mi... Desde mi casa, ¿eh? Desde Cádiz a Japón, ¿eh? Era el uyo de lobo a llegar Qué basto, picha Bueno, espérate Que no me lo meta él a mí, ¿eh? Es que me la paro Me la paro sin técnica, mano Si es que me la paro sin técnica ¿Dónde has visto jugar? Parece que un señor de 70 años jugando Hostia, ¿eh? Pues jodía la cosa entonces, ¿eh? Mira, mira, mira Me lo regateo Y ahora... Ah, pues al final me meto un área por la cara Me acerco más por la cara ¿Qué es esto, tío? Que me acerco un montón al área Y me la ha pelado O sea, que se la pela el tío este Es que, de verdad Defender Como si no te ves lo que más le cuesta a la peña, tío Porque yo voy avanzando con mi jugador Y literalmente la pela O sea, da exactamente igual Porque no me pueden detener O sea, es muy difícil encontrar a tu jugador Para detener al otro ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, hermano? Pues ya está, pues ya está Y yo Por favor, ¿eh? Que no tienes de cable, ¿eh? Que no tienes de cable O sea, japonés, no tienes de cable Voy ganando Buen partido Los chavales Por favor, ¿eh? No tienes de cable, tío No seas sucio, tío Ya ¿Qué más te da, tío? Te van a dar recompensas igual, tío Ya has jugado todo el partido No me seas perro, tío Delante con la caos ¿Cómo estamos, tío? Como tienes de cable Es un fan acérrimo de los pitos Bueno, por lo menos, ¿eh? ¿Y yo? ¿Qué hace? Falta, venga Toma por culo Por licho ¿Cómo? ¿Sabes que puedes marcar Sin super técnica Pero sin tiro? ¿Sí? ¿Se puede hacer eso? ¿Probamos eso por la cara? ¿Sin sentido alguno? ¿Cómo? El judío ahí ¡Eh, eh! ¡Qué cabrón! ¡Ojo, eh! Hacía un pase a la portería ¡Hostia! Bueno, yo le pongo ahí Hechos ahí Que no tenga sentido Por si acaso Bueno, ya no me la mete Ya da igual, en verdad Ya puede tirar con lo que quiera Pero vamos, que... ¡No! Escapó con esto el mando Da igual, da igual Da igual Que haga lo que quiera, literalmente O sea Es que da exactamente igual Da exactamente igual ¿Y yo? Pues nada, picha No uso la habilidad Toma por culo, picha He podido hacer lo que quiera Pero vamos, que da igual Me la voy a parar igualmente Porque tengo ya lo de La mierda esta Para que no me meta gol, eh Es que me la paro igualmente De sobra, eh Aunque... Aunque no tenga la mierda esta Me la paraba de sobra Contando de 61, eh Ah, tengo que dar por papel Por cierto Que se me están yendo los moquillos, eh Me cago en todo, eh Buenas, Apolo ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal? ¡Uh! El puto Shankcock Es casilla, sí, yo No, no Es Courtois Prime, eh El cabrón, eh No tiene sentido el puto Shankcock, eh Ah, toma por culo Mira Os dejo delitarme ese gol Me te voy a por papel ¿Vale? Que se me cae un poco Venga Que marque si quiere Vela, vela Llega nada Vaya pelada Vaya pelada Ah, no ha marcado No ha marcado el último gol ¿Qué ha hecho? ¿La brecha o qué? Golazo 10 de 10 ¿Qué ha hecho la brecha o qué? ¿Qué ha pasado? Y yo Confío en el Japo por ser Japo Y yo, pero Ojo Adquisición de habilidades, eh ¿Qué ha aprendido el Zanark? Y yo, pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿En plan? ¿Qué ha hecho brecha o qué? ¿Qué coño ha hecho? ¿Y yo? Mano celestial ¿Y se la ha parado con eso? ¿En serio? Qué raro, ¿no? Qué capullo, ¿no? En plan Sí ¿Qué cojones, tío? ¿Pero cómo se va a parar? ¿Cómo se va a parar el tiraco con una puta mano celestial? Se la ha parado fácil O sea, pues vaya cerdo, eh Vaya cerdo Le he robado a la Nintendo a mi amigo para jugar No, no Bien hecho, eh Bien hecho O sea Es lo que tienes que hacer, eh Ojo Vale, bien Yo creo que subimos de rango en Un par de partidos más Si ganamos, eh Contra gente así Y yo, pues Pues ya está Además hemos ganado cartitas Y Está un partido Guapo, guapo En verdad, eh Guapo, guapo Chil de cojones, eh ¿Altega no estará en directo? Pues mi idea es Eh Subir de rango ¿Vale? Y Luego hacer Eh Aunque sea una sala Con vosotros Y jugar Eh Unos cuatro partidos con vosotros ¿Vale? Dentro de Dentro del mismo directo Porque me apetece, tío Me apetece, la verdad Y ahora que he mejorado un poco Pues coño A ver si nada palizáis como ayer Me he quedado sobao Selu Adri Escúchame No pasa nada, picha Aquí estamos de nuevo, ¿no? Pues ya está ¿Cuánto te queda para subir? ¿Cómo que para subir? ¿A qué te refieres? Y una putero Escúchame, Kevin se queda, eh Kevin se queda porque lo voy a mejorar Una barbaridad Pero una barbaridad, hermano Una barbarie Una barbarie Soy de tu level, José Así que estamos igualados Que luego ya lo haremos aleatorio ¿Vale? Luego lo haremos aleatorio Y ahora por los follow, chicos Tanto a Bela Como a Juan Pablo Bueno, toda la gente que me haya Que me haya Que me haya seguido Que no tenga sentido Barrido defensivo Lo ha tocado el Zana Sabriel por la cara Barrido defensivo Bueno, a ver Me parece bien En el sentido de Vale, está Está guay Pero yo que sé, tío Yo que sé Me voy a haber tocado algo mejor ¿No? Digo yo ¿Qué cojones? ¿Qué te conto los japos? Pues escuchame Acabo de ganarle un japos 2 a 0, eh Yo esperaba más Hombre, a ver Yo también La verdad Las cosas como son Y yo, pues yo que sé Me pasa a mí Que esto se debe dar ya, ¿eh? A mí lo mejoramos un poco, ¿no? En verdad ¿Por qué no, no? Poquita gente mejora Que no tenga sentido ¿Cuántas piedras necesitas Para la autoridad La de Alius? Hostia, es verdad Que eso lo desbloqueamos hoy también, eh Eso lo desbloqueamos hoy también Es verdad, es verdad, es verdad O sea Creo que a mí me hace falta A lo mejor jugar Un par de partidos más Si acaso, ¿no? Un par de partiditos así de chill Y en principio Lo tengo más que mejorado, eh Y yo, Goldie Bueno, esperad Vamos a mejorar a Sanko Con todo lo que hay aquí Y a tomar por culo, literalmente Que no tenga sentido, eh Ahí está Quiero subir ya Al puto Sanko, tío Además Jugó más de 20 partidos Y le dogean 21 Y yo, es que los japoneses Me han dicho Que Que son unos guarretes, eh En plan, los japoneses Me han dicho, sí La gente no va a decir Que los japoneses son guarros No sé qué Tanto en Twitter Como por el chat Pero a mí no me ha pasado, tío Eso todavía O sea, no No sé, no sé En el máximo de la beta es 30 Creo que sí Creo que sí 215 de chute Tengo en Bailon Con la bota de Perilurio What the fuck Hostia puta, eh A ti, por ejemplo No me quiero enfrentar, eh Bueno, oye Si ya me enfrenté ayer Y me reventaste, cabrón Claro, claro No me quiero enfrentar Ya me he reventado Claro, ya, claro, ya Tú dirás Claro, yo tampoco Como ya te he enfrentado, ¿no? Y no los son guarrillos A ver qué me toca ahora, eh A ver qué me toca ahora Y una vez Después de este partido Ya puedes bloquear Los de la Academia Helios Para jugar con ellos O sea Creo que Si empato o gano Este partido Eh Ya me da Las escritas suficientes, tío Porque ya tendré que tener 38 o así, ¿no? Intuyo Quedándose En el área Esperando a que le hagas penalti 8, nivel 22 Chicos Eh Salida histórica Salida histórica ¿O qué? Salida histórica ¿O qué? Juega No Salida histórica Vete José Luis juega un cojone Juega Escucha Me empezaba la Freddy Va a dar el resultado De la otra Que fue ganador Elegí el resultado Victoria Antes No tiene huevos Juega Juega Yo no jugaría XD A ver ¿Qué hacemos? Por 20 puntos Y que subo rango de mundo Joder ¿Qué hago? Conexión fallida Ah bueno Pues Pues de puta madre ¿No? Claro Es que Lo entiendo Yo Yo Realmente lo entiendo Se ha acojonado De hecho No Por aquí no Por aquí yo No voy Contra José Luis Contra José Luis Dios es Dios señores Ahí está Pues ya está Ya está He echado avión Directo Ha dicho que no te decidía Claro Ha dicho Mira Toma por culo Venga Te has salvado el guión José Luis Totalmente Totalmente Te ha perdonado la vida No pero fuera coña En plan Yo creo que ahora Hacía un poquito más De competencia Porque tengo todo moradito Pero a ver si tendrá algún dorado Seguro Tío Si tiene un guarrete Seguro Tío La cabra Seancó Lo ahuyentó Totalmente Totalmente No Punto Menuda paliza Se salvó El otro Ya ve Ya ve Y yo en plan Va cargado De hecho O que Y yo queda full dorado Le llega a ver el team Hostia 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 Pues menos mal A ver Un rival Este tío Literalmente es De mi nivel Bueno Un nivel menos Vale Vale Me sirve Me sirve Oye Me sirve Ole Bien Tal cual Lo que yo quería Picha Dorado todo Te imaginas No 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 creo No debería Al menos No debería Vamos Vamos Vale Saltemos esto Xen mejor que Xavier Hombre Xen está más chulo En verdad El pelito así Que tiene el tío De hecho Tengo ton morado Este tío que tiene Ah bueno Es peor que yo Si es peor que yo Anda anda Toma por culo Vámonos que nos vamos Y yo Y quer Ponte una predia ahí Todo guapa Todo guapa Que no tenga sentido ¿No? Una hinto chida Dai Rex Como estamos Que tal Ponerse una predia ahí A hinto chida De si gano Pierdo empato Tío A ver que pasa Uhhh Vale 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 Oh Que juego de pies Madre mía Que juego de pies Como mete Como mete ahí Bomba Vale 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 Me acaban de tirar del cable Hostia Hostia puta tío A mi no me ha pasado todavía En el momento en que pase diré Me cago en la puta Y ya está En plan Es lo que haré Tampoco Hay mucho más misterio No es Lo que haré Y Si Vale Vale Me la paro de sobra Con parar y ya ¿No? Ahora me hace derecha ¿Te imaginas? No 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 Que no tenga sentido Hazlo Vamos a ganar Vamos a ganar Los chavales No Hárgate un poquito ¿No? ¡Hijo! ¡Guarro! Vale Me la llevo Me la llevo Mira Falta Hijo puta Me he ido por detrás Hijo puta Me he ido por detrás ¿Será perro? ¿Será perro? Y yo me he ido por detrás Vaya pedazo de sucio Guarro de mierda ¿Y yo? No, no A este tiene que tenerle piedad Ni pollas, eh Ni piedad ni pollas, eh No, no Le voy a reventar, eh Vale, espérate, espérate Vale A esto hagan por culo Ahí está Vale Vamos por arriba Bueno que nos vamos por arriba ¿Qué va a tenerla con directo? Se ha rayado Se me sabe hacer una cadena Pero no, no, no Te lo van a tenerla con directo Estaba por culo Eso no te lo esperaba, eh Eso no te lo esperaba, chaval Vamos, vamos, chaval Vamos, vamos Le deseas todo una barbaridad, eh Siguiente gol Va para adentro, eh Siguiente tiro, perdón Siguiente gol, claro Sí Pillada histórica, hermano Yo le partiré las piernas Para que respete Quien me anda aquí Voy a etiquetar el colegón No, no, totalmente Totalmente Encima que yo no sé Controlar bien a los jugadores Para quitarle todo el rollo La verdad es que me la hace como quiere El hijo puta, eh Y yo venga Gracias Supongo, en plan Oye Por mi guay, eh En plan Ya cada uno Que haga lo que quiera, eh Pero oye No sé, en plan No, no, no Es que le voy a hacer Vengo una parada al número 2 Parte de las piernas, José Lu No, no Es que Lo voy a hacer, eh Lo voy a hacer Mira que partida de piernas histórica, eh Con ZR Espíritu para defender Vale, vale Se tendrá en cuenta ahora, eh Solo se lo esperaba este tío, eh Es este tío No se lo esperaba, eh Que se le va a pasar al puto game Para encadenar por la cara, eh Cagó, eh Cagó totalmente ¡Bumba! Colazo, eh Colazo Ya está, ya está Colapio Venga, toma por culo Toma por culo ¡Vamos! 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 Estoy muy aburrido Ven a ver a Edgar ¡Luis! Escúchame Luis Escúchame Chúpame la polla, Luis En plan ¿Qué haces, Luis, tío? ¿Qué haces, Luis? Estamos aquí los chavales De chill Partiditos No sé qué Luis, tío Luis Me haces Me haces Me haces Un rato Un rato, no En plan Para siempre, evidentemente No, porque Encima el puto Luis Era la primera vez Que hablaba por el chat Por la cara O sea Y dice eso Pues Luis Te vas a perder Me haces Me haces Me haces Es que no No puede ser, Luis No puede ser Ya vino el que le pegan en casa Ya De vez en cuando vienen Pero bueno Que de chill Me haces Me haces Me haces Te va por culo Se acaba de Quirar la cuenta Ahora ¿Qué cojones? A lo mejor Es un tío Que se venía Hace tiempo A los directos Decía exactamente Lo mismo En plan Que decía No, no, no Se me escapó Del orfanato En plan Top 5 Niños que su padre Están divorciados Y yo Ya está Ya está No, era un tío Que hace tiempo En plan Que venía Y decía Y yo Sería Sería Todos En directo Que está tal persona En directo No sé qué Dejar de ver a José No sé qué Como A ver No, evidentemente No, o sea La gente está aquí por algo No sé Digo yo Pero vamos Que eso Que lo baneéis Y se voy a poner Otra cuenta más Para decir exactamente La misma gilipollez Pero bueno Que da igual En plan Se banea Toma por culo Que venga otra vez Se le banea de nuevo Y así constantemente O sea En poco hay mucho misterio Si ahora vuelan directo Cierra Se me escapó del sótano Es que solo por estas cosas Merece la pena Este tipo de cosas Por los memes Que se juntan en el chat Es que es la polla Y yo que me he cagado Y yo Y yo Nah El hijo puta Ese ha conseguido Lo que quería Ese hijo puta Ha conseguido Lo que quería Ha conseguido Lo que quería El cabrón O sea El capullo este Coge El pibe Ha sido una distracción En verdad Ridan en verdad Es el tío Que ha brasa Por el chat El ridan este Ridan ha dicho Ya que está en directo Que yo lo sé Lo voy a desconcentrar Vamos a decirle algo El puto ridan No sabe nada El ridan No sabe nada El ridan Claro El ridan Gracias Luis Por favor Por favor Quitad el colador De la palmera No no El colador Va a funcionar En algún momento Ya veréis Ya veréis No pero lo consigo Eso ha sido el ridan El hijo puta Que el pibe No vea Y yo que hice Los tíos Duro Que hice la gente Con cojones Carlos Que pasa putero Como estas Hombre Y yo Me la llevo No Me la llevo No Vale Me la llevo Ganar por Carlos Hay que ganar por Carlos Hay que hacerlo chicos Falta Falta Si hombre Se me ha reventado Toda la pierna El hijo puta Y yo Me acaba de reventar Toda la puta pierna No me jodas Hombre No me jodas Macho No hombre No No me jodas Me acaba de reventar Toda la pierna Hermanito Me acaba de reventar Toda la pierna Me ha pegado un patadón En toda la tibia Picha Que te cagas Por la patilla Esto que es Tío Me cago en todo Vale Vale Ya se mover Esto bien Vale Bien A toda por culo Gold y moraíta Ahí está Regateamos de nuevo A los pibes estos Falta Falta de nuevo Vale Bien Bien Estás preguntando por la beta De cuando sale en PC En Play 4 de nuevo Chicos La beta va a salir en PC Play 4 Play 5 Si saldrá Pero Hay que esperar Vale Hay que esperar Todavía no se sabe cuando Vale Se la para Y le desgacho un poquito Aunque sea No Ojo Vale Bien 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 Vale Ojo Y yo Y yo Me ha dado un patadón Por detrás Tío Me ha dado un patadón Por detrás Chicos Para jugar entre vosotros He creado una parte En el Discord Vale No No pongáis los códigos aquí Vale Ponen el Discord directamente Que hay un chatadito guapo Y también hay Hostia que hijo puta Fin de partido Pues bueno empate Pues ya está Pues ya está empate O sea de mi nivel Pues empate tal cual Bueno lo que estaba diciendo Que si queréis jugar Entre vosotros y tal En plan A mi me parece De puta madre Pero Pero eso No pongáis los códigos Por el chat Chicos Vale Eh Sale a finales de abril En PC Y play A ver No está confirmado como tal O sea No se sabe No se sabe Vale Ahí está Ole que ole Subimos de nivel Ganamos unas cuantas Tarjetitas de estas ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Y me toco de Goldie! Dextra No me estás viendo Pero chúpala Dextra Mira lo que me ha tocado Mira lo que me ha tocado ¡Qué puta locura! Me ha tocado Goldie Goldie dorada Que no tenga ningún tipo de sentido En su totalidad ¿Eh? Cuidado que a la vez A lo mejor se la casca ¡Wow! ¡Wow! ¡Cositas eh! Dextra chuparla ¡Ehh! Me doy directo de Tezka Este cabrón contigo Porque no deja aparecer Spammers en tu canal En su chat Eh... Que sí Venga Que sí Que... Que ya te vimos Hombre Que ya te vimos En plan Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Si la verdad Si la verdad De que es eso Yo no tengo nada que ver ¿Eh? O sea Hay un tío Que me dice exactamente A mí lo mismo O sea Que literalmente Aparece Aquí en el chat Y... Y dice exactamente Lo mismo ¿Eh? Dice No Eh... Quedarse el directo de aquí Irse al de Tezka O sea Lo hace para Que se pegue la gente Entre sí ¿Eh? Claro A lo mejor He baneado muy rápido Al chaval ¿Eh? Claro Porque me ha venido Antes el tío Diciéndome Entrar al directo De Tezka No sé qué A lo mejor Puede ser eso ¿Eh? Puede ser eso ¿Eh? Voy a entrar al directo De Tezka Un momento Claro Ya me rayo Digo A lo mejor Por la cara Eh... Sí que es verdad De que hay gente Diciendo eso Por la cara En plan Que puede ser eso ¿Eh? A ver Claro que a lo mejor Es que a lo mejor Hay alguien Que no va a hacer Exactamente lo mismo ¿No? Como que... Como que el pibe Entra a mi directo Y dice Entrar al directo De Tezka No es tan directo Ah pues no No es tan directo No si es tan directo ¿Eh? A ver No es mentira Es mentira Ha entrado Ha entrado literalmente Para tocar los huevos Este tío ¿Eh? Literalmente No hay nadie No hay nadie Tal cual Pero no hay nadie Tal cual Ah mira Sí, 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 sí Sí Sí, es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Mira Ahí está Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Pues es verdad Tezka de José Lu También le dicen Hay alguien que dice Que vengan al tuyo Y se vayan al de él Sí, sí, sí Literalmente Hostia Pues entonces Voy a quitar el perma Al chaval este tío En plan Que le metió perma En verdad Porque pensaba Que era el otro tío Y intentaba tocar los huevos De nuevo Hostia, hostia, hostia Hostia, pues Ahora le voy a quitar el perma Al otro Que pensaba que era el mismo tío Tocando los huevos Perdón, tío Claro que Como no para de entrar Y salir Un tío para decir lo mismo Pues ahora le voy a quitar el perma Que le he puesto perma A un chaval sin motivo ¿No? En plan Pobrecito, ¿sabes? Perdón, perdón En serio, ¿eh? A ver ¿Cómo le puedo quitar el perma, tío? Este hombre Eh Le voy a quitar Le voy a quitar el perma, tío Pobre José Lu Y yo Es que Que pensaba que era el mismo pibe, tío Pero no, no Era un tío que literalmente Entraba a avisarme En plan de que no para de entrar Un tío Ah, que le diste perma No, no Es que pobre Pablito, ¿eh? Pobre Pablito, tío Pablito tenía que avisar En plan de no para de entrar Gente Spammer No sé qué No sé cuánto Claro, claro El Pablo intentaba ayudar José Lu Perma, man Y yo, perdón Es que pensaba que era el mismo tío De verdad, perdón Perdón No, no Es que Pablo, si sigues por aquí Es lo que te digo Tío, que no Que no para Hay un tío que ha entrado A mi directo a decir lo mismo ¿Vale? O sea Es eso, ¿vale? Yo no tengo nada que ver Pero es eso, ¿vale? Es eso Pobre Patrón Hazle VIP Le he dado a VIP Por el mal trago Por la duda Ese Pablo no soy yo Nada, pues ya está, tío Pues ya está Vamos a darle al siguiente partido ¿Vale? No ha pasado nada No ha pasado nada Ya estaría Ya estaría Vamos a darle Vamos a darle Y después los follows, chicos Muchas gracias Pero eso Es que hay gente que tiene ganas de tocar los huevos Tío Y en este caso Pues ha intentado tocar los huevos A Tezka de Storm Y a mí, ¿vale? O sea, diciendo A Tezka de Storm Bueno, diciendo en el chat De Tezka de Storm Que Que la gente entra a mi directo Y en mi chat diciendo Que la gente entra a su directo O sea, una vez me hizo lo mismo Pero con Deztrae también Y con Y con alguien más me hizo lo mismo Pero bueno, ya está Vamos a prestarle más atención Y vamos a meterle caña ya ¿Vale? Prontilla del equipo Ya estaría Tezka del canal de Cosellu Eh Andalos puntos De hecho, no Vamos a poner ya Eh Predi Y queda empate Ahí está No lo han de comer en su casa Es que está aburrido, eh Es que está aburrido, tío Para tocar los huevos En plan No sé con qué intención La verdad Pero bueno Vale Eh Empate Ahí está Ahí está Tú al leer Tezcat Yo la has bloqueado ¿De esta putero sí o no? Sí Las cosas como son Sí, totalmente Hostia Ahora puedo tener la Goldie dorada, eh Me pongan Goldie dorada de una Sí, ¿no? Yo puede estar Puede estar top, ¿no? Me pongan Goldie dorada de una Ah, no Ya no la podemos jugar más De una, ¿no? Va, que no tenga sentido Ya está Ya está Del tirón Del tirón Que no tenga sentido Me acaban de dar el bailón legendario En plan el naranja Hostia Hostia, pues ese es El El rango El segundo rango más alto El más alto es el amarillito, tío O sea Yo soy el primer amarillo que tengo Y no tengo ningún naranja Pero Pero igualmente Naranja está de puta madre, eh En realidad es mujer No he tocado nunca una No sé lo que es No, pero Pero de puta madre es verdad, eh, tío De puta madre O sea Ahora puedo aprovechar Y lo que tenía Para dar la Goldie Se lo de a Sancock Y a tomar por culo O sea, tal cual Todo esto Y ya estaría El naranja es mejor Es el más OP ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Sí? Pero si no me dejaba mejorar Más a Goldie, ¿no? No me dejaba mejorar La más, ¿no? Ah, pues nada Pues entonces Pues entonces Soy gilipollas Pensaba que esto Era el rango más alto Pues nada Pues nada Pues el naranja Será el más alto Y ya estaría Pues tú tienes un rango Más alto de Bailon Que mi Goldie amarilla Pues ya está, bollasta Sí te dejaba Pero es porque subiste de rango ¡Ah! Nada, nada Pues ya está, pues ya está Pues yo Bailon entonces naranja Que tiene este hombre Mejor no cruzármelo, eh Y yo Qué miedo, eh Es un mug visual Es que me suena además Que antes me dijo alguien El naranja No es lo más alto Es lo amarillo No sé por qué me suena a mí eso Pero nada, nada Pues ya está Vamos a darle el siguiente partido Bueno, espérate ¿Puedo ya comprar A los de la Alius, tío? ¡Aum! Joder, pinche Tengo que ganar un partido más, tío Pues nada Eh Siguiente partido Hay que ganarlo sí o sí Que me dé Tres estrellitas de estas de una Y Y ya estaría, tío Y ya estaría Que no tenga ningún tipo de sentido, eh A modal, a modal, a modal Vale Partido clasificatorio Ahí está Eh Naranja creo que es imposible de dropear Solo eso sigue metiendo las otras Pero no estoy seguro Sí es imposible de dropear el naranja No, pero Uno en el chat ha dicho que Le salió tal cual Un pibe Con Bueno Un pibe con Con un bailón naranja, ¿no? O sea, que se le ha salido, ¿no? Si es posible de dropear Pues ya está, pues ya está Claro, si le ha salido un nota Un bailón antes Y yo, pues un tío de nivel 13 Japonés Japonés Claro, se dropean naranjas, ¿no? Vale, vale Todos al no A ver, nivel 13, ¿vale? Nivel 13 el pibe Así que a ver qué pasa, eh A ver qué pasa Vale, inicia la predicción Resultado del partido Ahí está Estoy jugando el VR En un armador, por fin Hasta que se me empecé a poder jugarlo Eh José Luis, por favor ¿Sabes qué? ¿Por qué me he tocado Tezcat en dorado Y lo tenía a nivel 1 Y no tiene super técnicas? A ver, porque creo que Tú puedes mejorar Eh El de esto al Al dorado Pero igualmente Tienes que subirlo del nivel Para que te den super técnicas, ¿no? Si no me equivoco Y ahí hay que comentar El tema del emulador y tal A ver Yo no soy muy partidario De que Empecé a usar el emulador Una cosa y otra Pero Eh Pero bueno Si lo usáis Pues bueno Yo al final No tengo No tengo nada que ver Y ya estaría Y yo al puto lag Y yo al puto lag No, no Ya se nota el lag, ¿eh? Bueno, me la paro, ¿no? Ha entrado Pero me la paro Claro que sí Me ha tocado José Luis Legendario ¡Qué locura! Sí, hombre Todo el puto Kevin Sí, hombre Son cositas, ¿eh? Y yo al lag Abandona No, 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 no Y yo qué Qué cojones Todo el puto lag de la historia, ¿eh? Hostia Hostia Yo voy a intentarlo, ¿eh? Yo voy a intentarlo igualmente, ¿eh? Hostia puta Hostia puta Internet de la mesa del Japón, ¿o no? Lo de los japoneses Es una coña histórica, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo de las faltas de mierda de coño es O sea que También, ¿eh? O sea Yo no entiendo, tío Porque a veces Hago una buena jugada Y me pitan falta Pero después por la cara Me meten una patada en toda la tibia Y no pitan falta por la cara Y es como ¿Qué cojones, tío? O sea, no lo termina de entender, tío Es Fumadón histórico, la verdad Mira, vamos a recatar un poquito a la peña, ¿no? Aquí Y yo ¡Falta! ¡Eh! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Penal! ¡Penalti, no! ¡Uh! ¡Ah, claro! La pilla, la pilla Es que la izquierda abajo Es la clave siempre, tío Pero no ha funcionado en esta ocasión Vale, vale, vale Se la pillamos de una, ¿eh? ¡Que no me la vas a liar! ¡Que no me la lías! ¡Te lo digo yo ya que no me la lías! ¡Que no me la lías! ¡Que no! ¡Vamos para la lado, vamos! Y yo ¿Tú, cabro, qué vas con el capo o qué? Y yo, pero Pero eso ya coño ha sido A ver, yo creo que el juego mejor que él, ¿eh? Pero, pero Tiene la ventaja de que su internet es una mierda Y me va súper lagueado, tío Y yo, y yo, y yo Pero por la cara se me lo te ha pasado Y yo Vale, ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué inmoralito, eh! De una Falta de nuevo Desde que el capo te haya Hecho streaming Spinning Sniping ¿Qué es? Es coña absoluta, ¿eh? Mira, se la pasó a la judía Y el judía lo tira para adelante Pero es que por la cara se va la pelota Del otro lado ¡Qué coscones, tío! ¡Uh! Gol Literalmente gol Pero ¿Pero qué? Y yo Y yo, pero ¿qué coño, tío? ¡Uh! Hermano, yo no sé ni cómo coño estoy jugando De igual a igual contra el capo Cuando el capo va Mucho más fluido que yo ¡Ira por la cara! He dado un pase Ya he ido del pase Y ya por la cara Me sale otra vez del zanar Caí, tío ¿Qué coscones es esto, tío? ¿Por qué la tienes a un? Que no me muevo ¡Ah! ¡Ah! Mira, yo no sé ni cómo coño Estoy haciendo esto, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Y lo de que le vamos a afrontar El Getafe Pediendo palos a... A cascoporro El capo del Getafe, tío ¡Qué basto, picha! Los capos Para no tener lag Son horriblemente malos No, no Es una cosa Que no tiene sentido Los capos de normal Son como súper buenos En los juegos No sé qué Y ya por el tío este Que me ha tocado ahora mismo Y el anterior Son penosos, bro Son malísimos Y yo que mira que yo soy malo, ¿eh? Y es difícil Y así se peor que yo, ¿eh? Aullo de luego Para atrás Que ellos no tienen lag Es que No tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido Creo que ellos no lo tienen, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Pero qué? ¿Qué coño? Y la barrera defensiva Yo que sé, picha Yo que sé Y ya me habrá regateado y todo En plan Barrera defensiva Yo me habrá hasta regateado Ah, bueno, pues ya está Pues ya está Ya me jodería, tío Ya me jodería, picha No sé, le he metido un gol ya de una puta vez, tío A ver si me deja Coño, es que No tiene sentido, hermano No tiene sentido Por favor, ¿eh? Por favor Mira cómo tiré el cable El puto Japo Después de todo el puto partido Yendo Como el culo De verdad, ¿eh? ¡De verdad! Se acaba de parar JP Un yo de lobo Con el pincho del pelo ¿Cómo no? Un Japo huyendo de mí Y yo, es que Yo espero que no me huya este Japo, ¿eh? Vale, sigue jugando Me da hasta miedo De meterle algún que otro gol más, ¿eh? Yo creo que me pasa a mí que Voy a dejar en plan El partido en empate Y ya está Me pasa a mí, ¿eh? Torre inexpugnable, ¿eh? Torre inexpugnable O sea, el partido en empate no Voy a dejar el partido En 1-0 y ya está Voy a dejar de pase Voy regateando Para que se piense Que tiene alguna oportunidad de ganarme Y es mentira En plan Es lo que voy a hacer, ¿vale? Y así voy llamando cartitas también, ¿vale? Es lo que voy a hacer literalmente Ya está, ¿eh? Mira Un marcajín moradito Tranquilote Chill Tío, pero Pero esto que es Si es penoso, tío Si es que no da una El joputa este, ¿eh? Es que no da una ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Hermano, que no paro de ganar recompensas, tío Es que me ha quedado así tal cual, ¿eh? Es que me ha quedado así tal cual Es que me la pela, ¿eh? Y yo me da hasta pena Os lo juro me da hasta pena Del tío este, ¿eh? Mira, pues me la ha quitado Os imagino Es que me mete por la cara ahora Un gol Con 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 brecha Con brecha, brecha Se viene brecha Mira como me hagan brecha Yo me cago en todo, ¿eh? Espérate, que es que me marca, ¿eh? Hostia, espérate Vale, no, 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 no Vale, vale, vale Ahí se queda Qué pena, José Lu Ese tiene el otro metido en el culo No, me refiero En plan, para que no se vaya Le voy a dar como oportunidad En plan, de que se piense De que me puede ganar o algo En plan, pero es mentira En plan Me ha quedado Así Y ya estaría Los boys juegan mejor que tú, José Lu A ver No he querido tirar a puerta Porque quería ganar recompensas Con cartitas y demás, ¿vale? Era lo que quería hacer Y por eso no he tirado a puerta Si no, podés Me ha quedado gol perfectamente, cabrones Lo que estoy haciendo es eso Además, deja pasar el tiempo Y para no meterle un 2 a 0 Porque cuando meto un 2 a 0 El cabrón este capaz es de De tirar el cable, ¿eh? Ya está, ya está, ¿veis? Ya está, se acabó 1 a 0 Me llevo más recompensas Y ya estaría Así que Ha estado Ha estado bien el partido en verdad, ¿eh? Ha estado bien el partido en verdad Que no tenga sentido, ¿eh? GG Que no tenga sentido, ¿eh? Vale, aquí el resultado Y hemos ganado Ole que ole Que José Lugani, ¿qué es? Es un evento canónico Que pocas veces se va a ver, ¿eh? Uh, me han tocado cositas, ¿eh? Coño, me han tocado 800 Byron Love Unos cuantos Jordan El Calvo encima Es moraíto también Y yo El Marque es moraíto también Y yo cositas, ¿eh? Ha estado bien el partido El partido Es peor de balón Que nadie sabe dónde está No, no La verdad es que ha sido un poco Un poco putero el Wi-Fi Pero bueno, igualmente hemos ganado Y le he metido una padreada Termonuclear, ¿eh? Que era lo que yo quería Así que de puta madre Solo 1 vs 1 Los que me estáis pidiendo duelos Voy a hacer solamente Un partido más En clasificatorio Para subir de rango, ¿vale? Solamente eso Y también voy a coger Y... Y voy a mejorar Al Calvo este, ¿vale? Bueno, tanto al Calvo Como al Sancock Que lo quiero subir ya De rango, cojones Que no lo subo Ni en la de 3 ¿Vale? Nada, lo subo ya Literalmente, ¿no? Le meto el Faye Ya está, ya está Gran jugador Que no tenga sentido ¡Vamos! ¡Ole el Sancock! Ahí, coño Harás por ruleta Contra quien jugarás O será por subs Vamos a hacerlo seguramente Eh... Si que le gusta tú, José Lu Lo sé Pero por eso vamos a Kevin También Porque es carbo como yo Y yo lo que voy a decir Que serán seguramente Los primeros que entren, ¿vale? En plan En algún momento Haremos seguramente Eh... Partidos vs subs Y solo los que son subs Del canal de Twitch Podrán meterse en la sala ¿Vale? Y yo lo podré comprobar Evidentemente Porque sale el emoticono De que subs Al lado del nombre Básicamente, ¿no? Pero básicamente eso, ¿no? Mira lo de la Alius Es verdad lo de la Alius Que lo hemos desbloqueado, ¿eh? Es verdad, tío Es verdad Y muchas gracias por los follows Chicos Somos 3.923 Yo creo que ahí podemos llegar A los 4.000 fácil, ¿eh? José Lu No calvo preferido Ah, tu calvo preferido Vale, no calvo preferido ¿Yo cómo? ¿Quién es tu calvo preferido? Vale, vale, a ver Eh... ¿Puedo bajar un poquito al Kevin? Vamos a mirar lo de la Alius ahora, ¿eh? ¡Hombre! Lo sabe Cristo, vamos A ver O sea, que lo puedo subir, creo, ¿eh? ¿Está por culo? Ah, no No sube, no sube Bueno, da igual Está más por culo, venga Está más por culo, venga Elion, nueva técnica A ver, ¿cuál? Barrido defensivo Y yo, barrio defensivo Porque no tiene todo el cricho, hermano ¡Pam! ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? José Lujilman te buffa el ataque Y Travis la defensa Lo comento por si no lo sabes Hostia, pues No lo sabía Pero ahora lo sé Picha, mejor Como me gusta a mí el El Higman, picha Que fue a Malboro ahí Con la barba amarilla Qué guapo, piche Y yo, pues Vamos a mirar ahora La tienda Así todo esto Lina la considero A lo mejor con diferencia Nada, yo me pongo Al viejo Que fumo a Malboro Y ya está Yo voy full aquí Lina Me la pela Vamos a pillar esto, ¿eh? Pues ya está Autoridad sobre Alius Master ¡Ojo! Vamos a usar A jugadores De la academia Alius de una, ¿eh? De una Vale, a ver Justo de jugadores El tipo lo puedo usar ya, ¿no? ¿Eh? No hecha ¿Dónde es, tío? ¿Dónde es, tío? ¿A dónde la doy? Para desbloquear Plantilla La R Ah, pues ya está Ah, pues ya está Ah, pues ya está Pues de puta madre En verdad, ¿no? Oye, pues de puta madre La da la R Perfecto, ya está ¡Oh! A nivel 10 encima, ¿eh? Coño, que los tengo encima El amarillito Del tirón ¡Oh! Estas son cositas, ¿eh? ¡Hombre! Estas son cositas, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! Estas son cositas, ¿eh? Vamos, que lo sabe Cristo Que me voy a cambiar A los cuantos jugadores, ¿eh? Tiene unas super tácticas Hombre, me lo imagino también, ¿eh? Lina encima está en morada Nada, yo me quedo con el viejo Que fuma... Que fuma malboro, ¿eh? Y yo, pues... Hostia, ¿a quién quitas, tío? Bueno, me pasa a mí que... Bueno, claro Es que no puedo... Claro, si pongo a... Me voy a quedar por ahora Con San Kok Pero a Valen se tiene en cuenta, ¿vale? Ponte a Torch por Darren A ver, en verdad Un Torch Entreré de puta madre Porque a mí me gusta mucho Torch, ¿eh? Y Cell, tío Te voy a gustar a ponerlo, ¿eh? Me pasa que me voy a poner a... En verdad, ir a... Haisaki lo voy a quitar Porque en verdad Haisaki Ya lo he usado a... Ya tengo a Kevin de Bosch Que lo estoy mejorando mucho Voy a quitar a Bailon Y voy a poner a... A Cell Bueno, a Gazzel en verdad Es lo que más renta, ¿verdad, chicos? Que a Cell está roto En este caso Pues voy a poner a... Voy a poner a Gazzel Venga, vale A Gazzel Y voy a poner a... A Cell Pero... Pero bueno Igualmente pongo a... Pongo a... A Gazzel y ya está En vez de a Cell El Gazzel es Sgod El Torch también es brutal Cositas, entonces, ¿eh? Hace que es una mierda Kevin es igual de negro Y mola más ¡Qué cabrón! Que no sé qué va a decir La N palabra Tremendo rayo de Ganímedes No, escúchame A mí el Cell me gusta, ¿eh? Fuera cachondeo Me apetece usarlo también, ¿eh? Pero vamos Que voy a poner a... Voy a poner a Cell Porque está más cheto Tampoco pensé por otra cosa Hombre, ¿puedo poner en verdad? Hombre, a ver Un... Hombre, ¿puedo quitar en verdad? No está Nero, tío Uh, pensaba que estaba Nero Para quitar a Darren Y poner a Nero, tío ¿Viste que uno del Raimond Es familiar de Jude? No lo he visto, tío No lo he visto De hecho, sí lo he visto En Twitter mencionar He visto algo de... De Puncho que le ha puesto y tal El Goran le gana a Sony No soy yo, ¿eh? No soy yo Y yo ponemos a Bellatrix Que sé si existe alguno Súper... Súper perrón Ajín Que no tenga sentido, hermano ¿Qué me da Tezcat? A ver, lo puedo usar Está guapo Y, pero... Yo qué sé Me quitar a Tezcat en verdad, tío Es como que... Está bien, pero... Y yo voy a poner a Bellatrix A toda por culo, ¿eh? Ajín, doble aire Todo guapo Todo basto, hermano Ajín Y ya estaría Me pasa a mí, ¿eh? Mete a Xavier Xavier... Eh... Lo podría meter también, de hecho Lo podría meter también, de hecho Porque es un fueguito Pero es que para fuego ya tengo todo hecho En verdad Nada, en verdad En verdad voy bien así por ahora, ¿eh? Voy bien así por ahora Yo creo que sí, ¿eh? Si en caso quito... Quito al Sound En verdad, de hecho Depende del portero que tenga Pero la mayoría suele usar mucho a... A Mark Los fuegos tampoco son tan rentables Si veo alguno con... O sea Puedo poner a Gacel, en verdad Sería clave poner a Gacel Ahora los pondremos, ¿vale? Depende del portero que tengan Los ponemos o no Pero mira Voy a poner a Gacel por Sound Para probarlo Y eso, ¿vale? De hecho, Torch es mejor que Xavier Nada, pues ya hasta Me quedo con Torch Yo creo que Las modificaciones que hemos hecho Yo ahora sí está bastante bien Vamos a competir en línea Y que no tenga sentido, ¿eh? ¿Vale qué elemento era? Es fuego, tío Me gustaría poner al Sandguk Eh... Para que aprenda las manos liberadas, tío Me gustaría hacer eso Por eso... Por eso no lo cambio por ahora, ¿eh? Falta un porterito de viento Pero bueno Ya, molaría, tío Molaría Molaría bastante, ¿eh? Bueno, de hecho Se ve que iba a Ceyra Voy a quitar al Darren A chuparla El Darren Es un poquito mojoncillo En verdad Voy a cambiarlo, tío Voy a cambiarlo ¿Qué coño? O sea, si es que... Si es que yo que sé Me la está... En de esto común Y yo que sé, tío Yo que sé Vamos a mejorar A... Alguien nuevo, ¿no? Y así cogemos Y... Y acojonamos a la gente Mucho menos Porque la gente se pensará Que yo soy aquí Eh... Malísimo Que tengo menos nivel Lo que sea Pero vamos Que es mentira En plan Me lo voy a poner Para acojonar a los rivales Voy a poner al Mark Para mejorarlo Que me compensa como portero Y... Y ya está en verdad Voy a poner al Mark Por aquí Voy a poner al Darren Y... Todo esto Y yo a quien he quitado En verdad de aquí A quien he quitado, hermano Ah, el Asuto Vale El Asuto El que iba a quitar yo, ¿no? Eh... Asuto Y es que mejoramos Por ejemplo Y yo mejoramos A Asu por la cara Bueno, vamos a mejorar A... A Cell Me apetece Y yo, pues ya está, ¿eh? Pues ya está Así sí, ¿eh? Así sí Así sí Que no tenga sentido, ¿eh? ¿Se pueden jugar dos En la misma Switch? Creo que no, tío Creo que no Pero realmente Si tienes dos Switch Se puede jugar Con la misma persona En tu casa Lo que sea En el online Y ya estaría ¿Es un poco más putada? Hombre, pues sí Pero bueno Que aunque sea Pues algo es algo, tío Vale, competir en línea Y... Te metes en partido Clasificatorio Ahí está Vale No sabía que Mark Aprendí la mano celestial V De hecho No aprende la mano celestial V Aprende la mano celestial Chicos Después de este partido Eh... Que espero por favor ganar Porque quiero ya subir de rango Me meto contra vosotros Y hacemos Aunque sea una sala, ¿vale? Aunque sea una sala Una salita A ir los chavales de chill, ¿no? Que no tenga sentido A ver... ¿Quién es el tío que me toca? Mano celestial No, no, sí, sí, sí Mano celestial tal cual En plan... Es que es el nombre Y nos suman el star de Teo Nivel 19 Me da la pena Voy a por él Voy a por él Os deseo... Un celestial día No, no Es que literal es lo que pone Mano celestial Lo pone en el rótulo tal cual, tío Y ahora por los follow, chicos Estamos a... 75 follows De llegar a los 4.000 Hoy quiero ver 4.000 A gente súper vasto, hermano Que no tenga sentido, ¿eh? Pero todo guapo, todo guapo, ¿eh? Y si os queréis suscribir Y estamos más cerquita de la meta De los 120 subs Pues oye De puta madre también En plan que yo al final No obligo a nadie Pero oye, si lo hacéis Pues os quedáis Cercera la pincha Aproximadamente 20 centímetros En fin Vamos a darle, ¿vale? San Cook No, no San God Y San Cook Ah, bueno Su equipo es peor que el mío Ah, por culo Ya está Ya está ¿Cómo he crecido Con el Victory Road De dos selu? Escúchame He mejorado bastante, ¿eh? Pero bastante, bastante, ¿eh? Se hacen bastantes cositas Se hacen bastantes cositas, ¿eh? Contateo A ver, tío, qué me hace Yo le puedo ganar perfectamente A este tío, ¿eh? Que me la pele Que me la pele Vieterly ya está fuerte, ¿eh? Vieterly fuerte ya está por ahora, ¿eh? A ver qué Qué es lo que hace ¿Vale? Le gasta un poquito de De barrita del portero Lo cual me vale ¡Ojo! Ah, mierda Vale ¿Qué pensaba la gente con Mark? Escúchame Todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo con el puto Mark, ¿eh? Todo el puto mundo ¡Hostia, no jodas! ¡No jodas! ¡Y yo, 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 yo! Y yo que me la cuela este tío, ¿eh? 100% No ha puesto predi, ¿eh? No ha puesto predi ¡No! Gilipollas Ah, bueno Igualmente me la ha parado Bueno Eh Predición Eh, iniciar predicción Gano-pierdo Ahí está, ahí está Ya tenéis ahí, ¿vale? Va a votar si gano-pierdo, chicos Se va a cagar Se va a cagar Balón y ceber Que no tenga sentido A tomar por culo A tomar por culo Ya está, ya está Vente a cada afinidad Va loco No pone en barrera ¡Ojo! A ver qué pasa Ah, se la para Qué guarro Bueno, igualmente está bien Le he desgachado Y está chill Vale, 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 vale ¡Ojo! Ah, qué asco, tío Está mirando a pasarla, ¿eh? Ah, no, por piciarla directo Qué guarro Yo con Darren en vez de Mark Y me la van a mascar No, no Es que yo creo que Darren De hecho es más rentable, ¿eh? Que Mark en este juego No por nada, ¿eh? Sino porque Al final Hay mucho Bailon Suelto por ahí Mucho Gazelle también Y al final Eh No hay tanto Víctor No hay tanto Nosaka Pero bueno, que Creo que lo más rentable Es usar a Balin o a Sangu, ¿eh? No es broma Por la afinidad Es lo más rentable El único portero que Que le gana El único portero que le gana Perdón a Sangu Que a Y a Balin Es Zanar, ¿qué? Vale Tiene que ser gol No me jodas Bueno, voy a tirar flojito Por ahora, ¿eh? Normal No tengo que hacer súper técnica Voy a hasta ver qué pasa Menos celestial Se gasta más de estos Vale 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 Ojo, el calabo dorado, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Y yo, como que perfecto ahí Y pierdo, picha Esto que es, hermano Y yo Y yo Y no me dejaba más Acaba de salir dorado ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Me he dado el calabo dorado? Sí, hombre Que no tenga sentido Que no me he dado cuenta, ¿eh? ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! El calabo dorado Que no tenga sentido ¡Vamos! ¡Vamos! Claro que digo Hostia, el calabo dorado Y pensaba que era a mí En plan de Calabo de oro En plan No sé qué Hostia Hostia Que no tenga sentido, ¿eh? El Kevin va a mejorar En Montoya Yo puedo perder este partido Pero el Kevin es dorado ya, ¿eh? Hostia puta Del tiri, tío Del tiri Que no tenga sentido Que hay un fresco dorado De una, ¿eh? Reza porque no tira del cable Que lo pierdes Hostia Hostia, ¿eh? ¿Cómo estoy tirada? ¿Cómo estoy tirada del cable? Es que lo busco y lo encuentro, ¿eh? Es que Lo busco y lo encuentro, ¿eh? Es que lo busco y lo encuentro Te tirada del cable ahora Lo busco y lo encuentro, ¿eh? ¡Qué me dorado de putero! Escúchame Que no tiene del cable, ¿eh? Por favor Que no tiene del cable No me puede Joder la vida Déjalo ganar Pierda aposta No, 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 no No me voy a perder aposta, ¿eh? Está por culo ¿Y yo? A lo mejor pierdo igualmente, ¿eh? O sea que No es ni aposta Pero a lo mejor pierdo igualmente ¿Eh? Roxeas Lleva por fin Los 2.900 puntos Que es el máximo Hostia, cositas, ¿eh? Torre inexpugnable Ahí está ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo es que lo que viene, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Como entonces salga Le pasarán cosas, ¿no? Como entonces salga Lo mismo Queda una bombita en su casa Y... Y por lo que sea No habré sido yo ¿Te imaginas? En plan Tíralo el cable Y mañana Chavales, no hay directo Estoy buscando a Teo todavía No sé dónde vive Pero bueno, es que lo encontré algún día, ¿eh? Por haber tirado del cable ¿Te imaginas? En plan Son súper enfermos, ¿eh? ¿Qué consta que estos que son coñas, eh? En plan Que evidentemente no voy a casa de Teo A quemarle la casa Ni mucho menos, ¿eh? En plan Que a lo mejor alguien se piensa eso Pero no, no, en plan No No es así, vale Vale Un empatito Estaría a empezar Aunque sea picha Para no... Para no perder rango, ¿no? En plan Tú sabes Estaría guapo, ¿no? ¿Quién sabe? ¡Ojo! ¡Vamos! Pero ahí me ganan todos los duelos, picha ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! No, y me la quedo, me la quedo Claro, aún no he dado motivos para hacerlo Así que Dejemos a Teo tranquilo Que de momento está jugando tranquilo el chaval Con sus cositas Los chaval ahí Métendole ploma al juego Tú sabes De momento está tranquilote, ¿vale? El pibe Balón y ceder Y en cadena Que no tenga sentido, ¿eh? ¡No! ¿Se ha parado? ¡No, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡No me jodas, macho! ¡No me jodas, macho! ¡Iyo, iyo, 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 iyo! Me la paro, ¿no? Bueno He perdido Pero Teo Yo me llevo una Kevin dorada Y tú no Yo puedo perder, Teo Puedo perder puntos Pero ¿sabes qué, Teo? Yo tengo un Kevin dorado Y me la pela Ajo, tira del cable por la cara En plan Va ganando y tira del cable Sin sentido alguno Yo me cabreo, ¿eh? Yo me cabreo un montón Y yo esperad De que tengo la voz Ronquísima ahora por la cara, ¿eh? Tema de tsunami Bueno Pues ya está ¡Iyo, iyo, iyo! Como este tío me gane Con un tiro Bueno, como me marque con un tiro lejano Es que me cago encima, ¿eh? Es Fornite De hecho, sí De hecho, sí Estamos jugando al Fornite Vale, final del partido Mirá He perdido, Teo Vale Te respeto Pero me la pela En plan He ganado un Kevin calvo dorado Ya está Toma por culo Toma por culo Solo deja los porros Y yo, escúchame Es que últimamente con la garganta como el culo No sé por qué, tío Bueno, también es que me llevo Muchas horas hablando Todos los días en directo y esas cosas Claro Es que Tiene Yo he ido del mar subiendo de nivel No vea No vea, no vea, no vea Tío, me has hecho perder puntos De este maravilloso canal Pero me has sacado una sonrisa Por perder Por perder al Kevin dorado Vale, vale, vale He hecho Por perderlo no, ¿eh? Que lo tenemos aquí ¿Fumas demasiado? ¡No! Bueno, da igual Mirá Habré perdido En puntos de rango y tal Me la pela Ya sé que eso esta noche juego hoy por mi cuenta Fuera de cámara Y a chuparla, tío Y a chuparla No pasa nada, no pasa nada Tenemos al Kevin dorado, chicos Ya, esto es lo importante Claro, he ganado un calvo de oro Ahí está Ahí está Y yo Kevin de oro Mejora histórica Y ya estaría, ¿eh? ¡Bof! ¡Vamos! ¡Vamos! Que no tenga sentido, ¿eh? Que no tenga sentido Por fin el Kevin de oro, tío Qué guapo, cabrón Y yo, pues ¿Qué más he ganado? Este partido no he ganado una mierda En verdad, ¿eh? Todos así En plan Azule Pues yo que sé, picha Pues yo que sé A ver ¡Ojo! 245 bits, ¿eh? Qué grande eres, José Loputero Vamos a poner la La alerta ahí Vamos Muchas gracias por los bits, tío Muchas gracias, Alain Que no tenga sentido, ¿eh? Ole, que ole Que ahora los tíos duro, ¿eh? Que no tenga sentido, ¿eh? Calvo de oro Cositas 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 Riparadox ¿Cómo estamos? Chicos, pues Vamos a crear una sala Y Los tres primeros que entren Serán los que jueguen contra mí, ¿vale? Vamos a intentar Limitarlo a Gente de mi rango ¿Vale? Espero que lo entendáis Pero no por nada Sino para Para tener Una mínima oportunidad, ¿vale? Para poder jugar un poco Yo Dentro de lo que cabe, ¿vale? Entonces Eso Tu cabro Nos vemos Que ha puesto Bye bye En plan, supongo que te vas, ¿no? En plan Supongo Y yo, espérate, ¿puedo? No, tío No puedo desbloquear todavía Ningún No No puedo todavía, tío Ningún uniforme sin guapo, tío Vaya mierda, picha Vaya mierda Yo quiero uniforme sin basto, tío A ver Y La foto Los guantes estos del abuelo No me los podía poner Te voy a mentir Si fue la derrot, tío Vaya mojón A ver si te estoy a veces Humillarte A ver A ver Yo voy a poner Para gente de mi rango, ¿vale? Para gente de mi rango Ok Eso es lo que voy a poner yo ¿Por qué? Porque si no Va a ser A ver Injusto, ¿no? Sí Sería injusto En plan Que me toque contra Un Un riparadox, por ejemplo Que tenía nivel 20 y pico O un caneiro Que tenía nivel 20 y pico también Y ahora encima Lo habrá mejorado más Entonces, claro Como que no No es plan Vale, no es plan De rango Caravana Inferior Igual Ahí está Ahí está Igual Igual Yo soy mundo Pero podría ponerme equipo Nivel 13 Bueno, vamos a hacer una cosa Si queréis Podéis entrar Todo el mundo, ¿vale? Pero Tenéis que poneros un equipo Entre nivel 10 Y nivel 15 Esa es la condición que doy O nivel 14 Más o menos ¿Vale? Del 10 al 15 Os voy a elegir, ¿vale? Ahí Tenéis un intervalo de niveles guapo En el momento, evidentemente Que yo vea Un pibe Que tenga Eh, nivel Mira, de hecho Voy a ponerlo Un par de niveles por encima Al nivel 16 Como mucho, ¿vale? Máximo nivel 16 ¿Ok? Podéis cambiar un poquito Vuestros jugadores Y todo el rollo, ¿vale? Pero eso Pero eso Vale Voy a crear una contraseña Y los primeros que entran Pues que no tenga sentido Soy 19, José Lu A ver Te puedes cambiar un poco Los jugadores Y puedes meter en el campo Algunos de menos nivel Y eso, ¿no? A ver Yo lo hago esto Más que nada Porque ayer, por ejemplo Estuvo guapo Jugar contra vosotros Sí, estuvo guapo Pero a ver También Tened en cuenta Que quiero jugar yo también No, no que al final Ayer era 5-0 Otro 5-0 Otro 5-0 Pero, o sea No tiene sentido, tío ¡Ojo! José Osetiñe Sí o no Hostia 200 fitazos, ¿eh? A ver Yo tenía pensado teñirme Para 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 el juego completo de Kevin ¿Vale? Teñirme de rosa Y poner Una Y ponerme una camiseta del Raimon Que ponga Kevin el 11 ¿Vale? Cosplay de Kevin Básicamente tenía pensado hacer yo Para el juego completo Pero No sé si poner una meta de subs Más alta Y Y a lo mejor Decir, vale Si llegamos a 130 subs Por ejemplo Que es una meta de subs Bastante alta Me tiño de rosa A chuparla O algo así En plan A lo mejor hago eso, ¿eh? O una meta de beats También podría ser Ya veré, ya veré Pero bueno En fin Vamos a leer la contraseña Que ellos Los primeros que entren Serán los que juegan contra mí Ahí está Recuerdo Como yo en equipo Mayor de Mira, de hecho Voy a ser Hasta buena gente Que yo Voy a ser hasta buena gente Nivel 20 como mucho Venga Pero máximo no, ¿eh? Más no, ¿eh? Más no Nivel 20 como mucho, ¿eh? Nivel 20 Ya está, ¿eh? Ya está Ahí está Preferiblemente menos nivel Esa es la contraseña Crear sala Vayan entrando Ya está Ya está Nivel 20 como mucho, ¿eh? La sala se llena En exactamente 3 segundos 3 2 1 Ya está Hostia ¿Qué nivel tiene este tío? Álvaro, ¿tú qué nivel tienes? Vale, pues Mario Álvaro y Sergio Álvaro ¿Qué nivel tienes, Mario? Soy sincero Uy, Mario, perdón Álvaro Soy yo Mi equipo secundario Hostia, ¿por qué? ¿Quién se ha salido? Me ha echado ¿Cómo que te ha echado? Yo no te he echado, ¿eh? Nivel 2 ¿Tú hay equipo secundario en nivel 2? Mario, entra de nuevo Sería injusto que Esperarse, esperarse, esperarse A ver Vamos a dejar que entre Mario Que ya ha entrado de primera ¿Vale? Que juegue otro No pasa nada ¿Sí? ¿Seguro? A ver, tendría que entres tú Pero Más que nada porque ha sido El primero en entrar, tío Mira Te ha dejado sitio de Lash Te ha dejado sitio de Lash Ya estaría, ¿vale? Ya estaría Mario, entra, anda Que tú ha sido el primero en entrar, coño Y No, no Vamos a dejar que entre Mario Disfruten Entonces que juegue Que juegue otro Y ya está, Mario No quieres jugar tú El dinero de los Vids Te lo quedas tú Se queda aparte Twitch De los Vids La mayoría Me lo quedo yo Pero una parte Se la queda Twitch también Vale Deja que me meto Vale, pero ya está Que entre Mario Que entre Mario Ya estaría Que ha sido el primero en entrar, coño Agustón Te voy a echar, ¿vale? Para que entre Mario, ¿vale? Para que entre Mario Que el Mario, el chaval Pues se la ha salido solo Y coño En plan Que le tiene que dar caña Ya que ha sido El primero en entrar, coño Y está Y está el puto Vals, tío El que decía que era malo, tío Y yo Y yo Vamos a dejar a Mario, ¿vale? No entréis, cabrones No entréis Qué pena Que se ve yo Que me ha dado el delantero Vale, ya está, ya está Chicos Pues Se ríe El cabrón por el chat Y yo Pues Ya está Voy con mi equipo por aquí Y contra Mario Y ya estaría Y el dorado El dorado Si veo que es más de nivel 20 Se le echa en un momento Y ya estaría Pero me han dicho Que va con su equipo secundario A nivel 2 Así que De momento chill entonces, ¿eh? O sea, yo lo que he dicho En plan No puedo mirar el nivel El rango sí Pero eso Cuando yo sepa el nivel Que aparece aquí Está listo Ya si acaso Lo he hecho Pero de momento No lo voy a echar, ¿vale? En el caso de que este tío Tenga un equipo de nivel 25 Pues digo, vale A tomar por culo En plan Se acabó Y aviso, ¿vale? De que vamos a hacer Estos tres partidos Y ya está, ¿vale? En plan De que si no Si no Aquí nos dan las tantas Y encima Vamos a hacer una pequeña Tier list después Y todo el rollo Así que Chill, ¿vale? Chill Que esto Esto es un plus, ¿vale? Eso es un pequeño plus Que quería hacer, ¿vale? Que al final me hace ilusión Jugar contra vosotros Y en principio Era partidos online De ranking Y ya está, ¿vale? Pero esto Que al final Esto es un plus Que quería hacer Los tres primeros que entren Pues ya está Una pequeña salita Y chill No, no, no Yo impostor nunca Vale, pues ya está, pues ya está Es imposible que sea nivel 2 Y tenga dorado A ver, en verdad Puede ser Sabriel, en verdad, ¿eh? En verdad En verdad puede ser En verdad puede ser En verdad puede ser, ¿eh? Porque Al final ten en cuenta De que A lo mejor tiene un equipo Como Super Cheto A nivel 30 Y usa su otro equipo A nivel ¿Qué te digo yo? A nivel 2, por ejemplo Consirlo Haz dos salas, porfa Y yo Es que llevamos Tres horas y media de directo Y Entre los tres partidos Que encima este Ni carga ni nada Vamos a llegar A las 5 horas fácil Entre los tres partidos Y después encima La tier list No sé qué O sea Tened eso en cuenta, ¿vale? O sea que por mí Me quedaré aquí todo el día Pero bueno Que mañana eres directo Y podremos jugar otra vez Y ya estaría, ¿vale? Que al final Es eso, chicos Tenemos pagos para algo Voy a salir una con mi padre Me ha dado justo XC Hostia Pues menos mal De que va a ser la tier list De los jugadores de la beta Que me tenéis que ayudar Porque la vamos a hacer entre todos Literalmente O sea Yo que no sé tanto del juego Pues al final Es lo que os digo En plan Me ayudáis un poco Y Y de chill Piro gente Ya te voy a poder entrar A ver que Que al final En plan Haremos más veces Cuando contra seguidores Que yo entiendo Que a lo mejor Pueda molestar O frustrar Lo que sea Que a lo mejor Haya alguien Que se quede Fuera Porque a mí me jodería también Es normal Pero coño Que haré más veces eso Y tampoco depende de mí ¿Vale? O sea Yo al final Pongo la contraseña Y los primeros que entren Pues Es eso Es eso O sea Yo al final Intento ser lo más justo posible Pero es eso También haremos Con subs Exclusivamente Para que sea como algo más exclusivo Para los subs Y demás Que seguramente La próxima que hagamos De partir con todo Sea con subs Pero bueno Si queréis jugar con peña Y tal De la comunidad Del chat O una cosa y otra En el Discord Hay un Hay un canal de techo Y un canal de voz ¿Vale? Vale a ver Buena suerte Mario Que lo has puesto por el chat Picha Y no te he contestado Buena suerte Coño Espero que no me reviente El Mario a mí Que al menos me está diciendo Te reviento José Lu Te reviento Haz la tier list De comunidad Para que podamos votar todos ¿Cómo que de comunidad? ¿Qué te refieres? Fuera de acá Le podemos dar a uno Please Ya veré O sea Si quiero jugar en verdad Online y tal Fuera de cámara Lo avisaré por el Discord Y me pondré Me pondré ahí con vosotros O lo que sea Pero Pero no lo sé No lo sé Porque te van a hacer Que la misma cosa Fuera de cámara Tío Vamos Mario Va con el Darren ¿Eh? Tier list Maker Hay una cosa Para que se pueda votar ¿Ah sí? Hostia ¿Eh? Hostia Son cositas Falta 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 Que por cierto Iker ¿Estás por aquí Iker? ¿Estás por aquí? Es para por el predio ¿Quién creéis que gana? Si Mario o yo Se fue a la humildad Ah no Se le fue a la humildad Se fue a la humildad ¿Cómo que a la humildad? Sí Por una predia así Todo Todo guapa Agen sin sentido alguno Illo en plan Que no Que no tenga sentido ¿No? Illo 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 Es que Mario En verdad Puede estar escuchando Lo que voy a decir Hasta que voy a ver Seguir contra él Pero mira Me da igual En verdad Seguir la guarra De 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 desgastar al portero Tío Es lo que voy a hacer En verdad ¡Ojo! ¡Buff! No me he contado Mario A ver Wi-Fi Que te cagas En verdad ¿Eh? ¡Sirenita! ¡Vamos! ¡Vamos! No tiene sentido Que un portero Se pare con la mano La técnica de Bailon Cuando Destruzó a un equipo entero En el anime Y yo Y yo Y yo No vea No picha ¡Ojo! Ah Me va a copiar La táctica De la guarra ¿No? De desgastar al portero ¿Eh? Con Celine Si he pillado El bueno Sin querer Me salgo Vale, vale Pues Pues ya estaría Tío O sea No hay problema Hombre ¡Uh! Buena regateada La verdad Que ya no me jodas Hermano ¡Ay! ¡Que quema el muro! Illo, 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 Illo Espérate, espérate Para el ardiente Para el ardiente Hostia Me está desgachándola a mí Me está desgachándola a mí Cheli Mario Bros Vale ¡Uh! La gente vota por Mario En vez de por mí Me sorprende La verdad Coño que yo Al final Tampoco soy tan malo Cabrones O sea No me jodáis Ojo, eh Ojo Ojo Cuidado, eh Cuidado ¿Se puede hacer historia? Nah, es que me Me pilla, tío Es que me pilla la puta barrera, tío Bueno, igual ¡Uf! El muro me deja No, no Es que Me ha secado José Lu No te preocupes Ahora entras de nuevo Y ya estaría, tío O sea Hacemos eso, tío No te rayes Vale, bien Ya moladito Ahí está Vale, descanso Bastante igualado, eh Bastante igualado, la verdad Bastante igualado Me ha echado de la sala Sí, sí No te preocupes Que ahora Ahora te metemos de nuevo Y ya estaría, tío Tío, lo que molaría En verdad Sería que Con el tema de los códigos de amigos Ya que se ha usado tanto Que al final ha servido para mucho Pero Tío, molaría Que agregar Vale Agregar eso En plan Como que Al ser un amigo Lo puedas meter Con más Con más prioridad O algo, tío No sé Más que no mires el directo Cabrón El menor está con los ojos Y como Súper abierto Súper abierto Y mirando el directo A ver qué pasa, eh Uh Uh Uh, entró Duracán Qué cabrón Parada potente 100 a Cheli A Cheli A ver El puto le pone Cheli En vez de Chelu O José Lu A ver Bueno, me llevo Le hago falta Pero no, me llevo un Xavier Morao A gente de puta madre Tampoco Tampoco Mi equipo sobre todo verde Pero Con jugar contigo me sirve A ver Si quieres ponerte Aunque sea un jugadorcillo Así más cheto Te lo puedes poner Pero bueno Que Al final Si solo tienes Como todos los extremos De verde A Si solo tienes O verde O dorado Pues claro Ponte mejor los verdes Porque si no O como tú veas Ha sido como tú veas Pero Pero eso En plan de que Máximo nivel 20 Es lo que yo pido Jut Me pilla Jut Uh Me la paro, ¿no? Me la paro Con parada al diente, ¿no? Vale Bien, 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 bien Ya estaría Ya estaría Ya estaría ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy, 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 uy Uy, que la lío Uy, que la lío Uy, que la lío Uy, que la lío Te la paso, Ocelu No, no, no No te rayas, no te rayas Hace un error mío Hace un error mío Hace un error mío No te rayas, no te rayas Tú sigues jugando Y ya estaría Tú como si no No hubiera pasado nada Mario el metralletas Ah, mierda Vale, falta histórica No amarilla, pero falta histórica Sangu no paraba tanto en el anime Eh, buenas Mark Y buenas Bequak ¿Cómo estamos? ¿Han enseñado con la segunda Super Técnica de Clear? No tengo ni idea La verdad Me llevo la pelota De manera estratosférica O sea ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No me jodas, macho No me jodas, macho Te cagaste No, no Totalmente Remontada 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 histórica ¡Y yo! ¡Qué cabrón! ¡No! Mario vamos a por ti Vale, 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 vale Bien, 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 bien Segundo, segundo No jodas No jodas No jodas Me la paro Me la paro Me la paro Me tengo que ir fuera de juego Perdón, perdón Ah, vale Que dos Vale, lo de dos Era por Por la super técnica Vale, 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 vale Pensaba que era Porque era el segundo gol Que me metía Mario o algo Vale, 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 vale ¡Vamos! 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 ¡Ojo! ¡Es gol! ¡Hostia, qué cabrón! ¿El qué? No, no, que pensaba Que estaba diciendo Dos, dos, dos Porque al número de goles Que me iba a meter Mario O algo así En plan, no sé por qué Yo, yo, yo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El que hacer se ha pasado un poco, eh Para traer la espinilla Pero histórica, eh Pero quiero marcar gol, eh Quiero marcar gol, cojones Hubiera estado God ponerse Aunque sea al Torch Ya que al final Pues lo puede haber usado Contra su Darren Pero nada Como sus gilipollas Pues no lo he usado Porque eso es un normal Y ya está Tampoco hay mucho mincerio Calvo FC ¡Uh! ¡No! ¡Qué cabrón! King Kong es gay A ver por la cara Nada, ya está, ya está 1 a 0 para Mario, eh 1 a 0 Pero oye Me he llevado unas cuantas moraditas, eh Que no tenga ningún tipo de sentido, eh Que no lo tenga en su totalidad, hermano Que no lo tenga Me llevo una estrellita Un par de bolas de arroz Oye, está Está chilling en verdad, picha Está chilling Pues no usar el Darren Ni a Xavier Es verdad, picha Es verdad A mí me toca otro gol de amarilla Hostia, cositas, eh Cositas Vale, pues Vale, ¿cuál era? ¿Quién era el otro que estaba también dentro de la sala? Bueno, eh Sergio Eh, te doy a contar a ti Que no tenga sentido, ¿no? ¿Yo? No, tú no eras, José Tú no eras, tú no eras Eh Era Bocata, ¿no? ¿Qué hacemos con este hombre? Nivel 21 Sergio, nivel 21 ¿Qué hacemos con Sergio? Me cambio Dije límite en verdad 20, eh Dejamos a Sergio que juegue igualmente Nivel 21 Sergio fuera Y esto va por culo, ¿no? Venga, vale, sí Venga, vale Que no tenga sentido Sigue nivel 21 Se ha metido Nereita ¿Quién coño es Nereita? Pero Nereita En plan Yo dije Tres partidos Soy Nereita En plan No Soy yo Vamos a hacer contra Contra Sergio y contra Álvaro ¿Vale? Que lleva muchas horas en directo Pero Pero mañana seguramente Después de Coño, me he bugueado Después de lo que vamos a hacer Que solamente sean partidos Contra streamers Eh Jugaremos Partidos con seguidores Y demás, ¿vale? O lo que sea Pero eso Eh Gana Mario Bros En la Predi Vale, ahí está Ahí está, ahí está Solo voy a ver de chill Ah, pues ya está, pues ya está Que no tenga sentido Y yo, pues Vamos a darle ¿Joselo Machista? Por la cara, eh Él le contó a mi hermana Y no era el nombre Ah, bueno Que no Pues claro Te llamas Alberto, literalmente Hombre, en verdad Ahora mismo Eres como el meme típico De Hablando Con mi novia a distancia Nereita 21 años La conozco En verdad se llama Juan Y tiene 50 Ya no me salió José Lu Vale, vale Pues ya está Uh, qué guapo La creación del Raimon, eh Cositas Le robé la Switch Bro, que no me voy a tener 21 De verdad Por la cara Acertada histórica Entonces, eh Que no tenga sentido Y nada por los follow, chicos Hay gente que me está siguiendo Así de chill Estamos a 68 Chill Chill Tenemos la misma edad Pero tiene novio Lo siento, tío Está muy desequilibrado No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Dónde va con ese equipo? No pasa nada Picha No pasa nada No pasa nada A lo mejor A lo mejor Sí que pasa Y yo Ah, le estaba dando a la Claro, le estaba Le estaba dando a A la En vez de a la B Soy Soy gilipollas, eh Uh 1177 defensa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? José Lu Calvo Eres muy mal Brecha ¿Dónde vas? Ay Vamos a hacer Hale Agregador Hale Alzando tôi He velado en el recio Vamos Que suerte No nos pasó por la cara en verdad Otro muro No No me jodas Me va a dar que el gol Empate histórico Empate histórico por su parte Ya está El momento ha estado guapísimo Lo de las brechas es una coña absoluta No le metía gol ni de coña Con ese tiro mío Yo pero como me pella con la mano Entonces tirad Y yo que hace Vale, vale Ya estoy pillándole Tú quieres defender Uh Y cerra el moradito Brecha Colará la brecha No, no, no No iba a golar Ojalá ir allá Hacer otra brecha De verdad En plan Me pongo a bailar desnudo Lancero real O sea, que ha tirado el hijoputa Que ha tirado Ay, que ha tirado Que ha tirado Ay, que ha tirado Hostia, eh Una polla Hostia Me va a reventar, ¿no? Me va a reventar, ¿verdad? Ah, pues no Ah, pues no No me ha reventado Suben pasando Las presiones de hacer brecha Pues habrá que hacernos Cuantos pasecillos Ahí los chavales, ¿no? Que no tenga sentido Vale Una polla Bicho no bicho Vamos, vamos Ricardo No, no, no No cuela, no cuela No cuela, no cuela Vale, descanso Escúchame Historia pura, ¿eh? Escúchame Historia pura, ¿eh? Historia pura, ¿eh? Que no tenga sentido, ¿eh? Que no tenga sentido Sergio Hazlo Escúchame Será José Luazlo, ¿no? Escúchame Escúchame Que vamos a empate Y me saca unos pocos niveles Y tiene ahí los pibes en dorado Todos en dorado, ¿eh? Escúchame Que si gano esto Es historia pura del content, ¿eh? Hay un para farmear Eh, de hecho Eh, si te quieres meter al Discord Eh, hemos creado un canal De, tanto de voz como de texto Para Para que jueguéis entre todos Y ya estaría los chavales, ¿no? En plan Si quieres meterte Exclamación Discord Y ya estaría Todos los chaval Ajín Wenardo Jugando a Alinazuma, ¿no? Observación de historia ¡Uh! ¡Qué mentira! Que tiro directamente con Kevin ¡Vamos! ¡Vamos! Que no tenga sentido Usando Discord, ¿no? Ahí está Aclamación Discord Te lo han dejado por ahí Ahí está, ahí está José Lu, déjate ganar No, 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 no Sí, hombre Que me dejan apagar Con 1027 de defensa Sin nada El guarro, tío O sea Ah Vamos, vamos ¡Ojo! Lice de dragón Me va a marcar como verdad Ah Y yo Eric Eric es un muro ¡Muro histórico! No, no, no No, esto es todo suyo, ¿eh? 741 de potencia Cágate por la patilla Vale, tenemos un Tenemos un nuevo objetivo, ¿vale? Tenemos Un nuevo objetivo ¿Vale? Empatarle Empatar a Sergio Sí, Sergio Eh Queda empate conmigo Sergio será Eh Un máquina Porque será un máquina Porque Porque da empate conmigo Y ya, ché No tenga sentido Y yo Vamos a intentarlo En serio, ¿eh? Vamos a intentarlo En plan, de verdad Quiero quedar empate con Sergio, ¿eh? Falta, falta Arby Grande Grande, grande Grande Y ahora pon los follow, chicos Eh El canal de Discord Eh Se llama Bueno, el apartado VR Literalmente En plan, es un apartado que pone Victory Road Y pone VR partidos Pues justo ahí, tío Justo ahí ¡No! ¡Qué cabrón! Te vas a teñir lo de Kevin Me teñiré de Kevin Si llegamos a una meta de subs Que pondré mañana ¿Vale? Porque ya les dije Si vamos hoy justo A la meta De 100 Si vamos ayer Si vamos ayer A la meta de 100 Pues sí, pero Pero ayer no llegamos Hoy hemos llegado Sí Pero Yo mañana pondré una meta nueva Que será como la meta A batir, ¿vale? Pero eso O sea, la gracia de la meta Era ayer Yo mañana pondré una Que diré, vale Si llegamos a tal Pues ya está Ya tienes el pelo Te falta el skin lunar Del ojo A ver, yo Es lo que os digo En plan Y yo Me estaba vacilando Me estaba vacilando Totalmente ese tío Me estaba vacilando De manera histórica Aquí se la pasa No jodas No jodas ¿Qué ha pasado? Se le ha quedado un cajillo En la picha Literalmente a la bola ¿Qué va esto? Vale, me la paro, ¿no? Sí, sí Me la paro de sobra Es sobrísimo Grande Sanko ¿Qué? ¡Brecha! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Por ahí no, Sergio Por ahí no es Me parece muy mal La gente que Le sale brecha Le sale un crítico Cosas así Y encima Se sienten orgullosos de ello Yo esto no Yo por ahí no paso Mira el pobre Kevin, tío Si es que Lo has dejado un día Sergio, cabrón Me ha dejado un día, tío Me ha dejado un día Me siento mal Pero tenemos Cartita de Cell En morado Cartita de Goldie En morado Tenemos Cartita de Mark En dorado Y cartita De Zanark En dorado por la cara En morado En morado En morado En morado No dorado En morado Perdón Y yo que sí Que ha tomado por partida Que no me da sentido GG, pero tengo Un potencial de 65% De brecha Hostia, eh Hostia Me ha tocado Tezca en naranja Hostia Vale, pues entonces Lo mío ya es una basura En comparación con lo tuyo Literalmente Si juego contra ti Soy nivel 22 Pero meto dos goles En propia No, no, no En plan Si no es por No es por lo bueno Que seáis O por lo malo Que seáis O sea Es más que nada Por tiempo, tío Que llevamos casi 4 horas En directo Vale Vamos a jugar un partido Contra Bueno, ya se ha acabado Queda contra Álvaro Queda contra Álvaro Literalmente Y ya está O sea, queda un partido Contra Álvaro Vale Y luego Y se meten hereditas Que cojones No, no En serio En plan Le toca a Álvaro Vale Le toca a Álvaro Pero eso Partido contra Álvaro Y luego hacemos tier list De todos los jugadores De la beta Entre todos Vale Nivel 2 Álvaro ¿Estás seguro? Álvaro ¿Estás seguro? Vale Pues Creo que sí Está seguro Creo Creo que Álvaro Sí está seguro Me parece a mí Álvaro sí está seguro Por lo que se ve Bueno Vale Álvaro Tú Tú sabrás El que habrá puesto Un delantero Nivel 30 A saber A saber Te va a ganar ¿Seguro? A saber A saber Pobre Álvaro A ver Álvaro Eso es pobrecito Más o menos Porque Rango Rango 8 El Álvaro Álvaro Una polla Una polla Una polla pa' ti Una polla pa' ti No, no, no Una polla pa' ti Álvaro Una polla pa' ti No, no, no Una polla Álvaro Una polla Vale Álvaro me las quiere liar Álvaro quiere liármela Vale Vale Digo me las quiere liar Y me Cuando estoy todo listo Quiere darle a listo Con su otro equipo El puto Álvaro No sabe nada El tío Jaro El cabrón A ver Jejeje Dice Habrá que ver Los jugadores Que tenga El portero Lo tiene En naranja No, lo tiene En rojo Ya Ni en naranja En rojo Álvaro Putero No, totalmente Es que estoy seguro Que tiene el portero En naranja Vamos Rango Más alto todavía Ya veréis Ya veréis Estoy seguro A ver Ah, pues mira Está todo en verde No creo que Álvaro me vaya a humillar Con un equipo entero de verdes ¿Verdad? Soy legal Escucharme Yo no creo que Álvaro me vaya a humillar Con un equipo entero de verdes ¿Verdad? Dame un segundito Álvaro que voy a poner la predicción De este partido ¿Vale? Voy a poner la predicción Un segundo Vale Ahí está Ahí está ¿Quién gana? Bueno, ¿quién gana? No, el resultado Para mí Para mí el resultado Si gano Empato O pierdo Y yo ya Ya puedes jugar Álvaro Si pierdes Mejor borrar el canal Ah, vale Ya está jugando Ya está jugando ¿Qué hace? ¿Pero por qué ¿Pero por qué no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Buf! Bueno, lag, lag Eh ¡Va bien! Jajaja ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Chavales, mi wifi puta mierda Ah, vale, vale No me estoy dejando Vale, vale Claro, es que, Álvaro Tú ponte en nuestra situación de que De que de repente tiro Con Bellatrix Y es como que se ve todo parado por la cara ¿Lo ve todo parado? Hostia, vale, vale Pues ya está conexión fallida Ya está, ya está claro Es que no tenía sentido, ¿eh? No ha tenido sentido en nada, literalmente Nada ha tenido sentido, literalmente, Álvaro Álvaro, pues Eh, no podemos hacer otra cosa O sea, vamos a compartir con toda persona Y ya estaría, ¿no? Porque si no Si no, ¿qué es lo que hago? O sea, no puedo hacer otra cosa Pero bueno, aunque sea Aunque sea, Álvaro Otra cosa no, ¿eh? Pero nos hemos reído por la cara Con lo del gol de Bellatrix y todo el rollo ¿Eh? No ha tenido sentido, ¿eh? Que ya por... Presión empírica Vale, eh... Sala privada no Partido rápido, ¿no? ¿Le puedo dar? Ah, no, no, no Partido rápido no Crear... Sala privada Ahí está Las redes se lo faltaron A la verdad lo doy, da Vale, a ver 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 3 Eso no te lo esperaba, que no Y yo, pues, el primero que entre Pues, bueno, en verdad O Nereita, ¿no? Que estaba allá adentro Bueno, da igual El primero que entre, ¿no? Porque claro, antes Nereita Entró un poquito Un poquito por los cajas, ¿no? En plan de Mira, voy a entrar para Para observar, ¿no? Vamos a hacerlo así El primero que entre En cuanto activa la sala Pues... Pues ya está, ¿vale? Y yo, pues Vamos a darle de una, ¿eh? ¿Cómo van los números Al lado de las técnicas En el menú de los personajes? ¿Cómo es? ¿Cómo va? Buenas tardes, José Lu Grande, Lucas ¿Cómo estamos? Ah, mis puntos José Lu Calvo Ah, vale Es que soy el primero Que has dicho, Lucas Que... Que agradable, ¿verdad? Que... Que bien Vale Pues... A ver No... Os devuelvo los puntos, ¿no, chicos? O sea, ¿qué hago? Es que iba ganando, sí Pero es que Álvaro Se le dio la conexión, ¿no? No era realmente Como Álvaro habría jugado, ¿no? O sea, voy a eliminar la predis Sería lo justo, chicos Sería lo justo No, ¿no? No, no, no Sería lo justo, ¿eh? Sería lo justo Sería lo justo Devolver, devolver los puntos Sería lo justo Sí, sí, sí Ahí está Seguros puntos para todo el mundo Y ya estaría Vale Creamos la sala ahora, ¿eh? Tres Tres Uno Ya estaría Y ahora por los follow, chicos, ¿eh? Muchas gracias, en serio Dos Dos mil por la cara Tres mil novecientos treinta y ocho Empate técnico Ahí está, ahí está Y la contra Nereita Justo la primera Así que... Bueno, la primera Que en verdad no es Nereita Es la hermana de este hombre Pero bueno Que... Pues ya está Pues ya está Por contra Nereita Y... Y que no tenga sentido Vamos a darle de una Ahí está Soy yo Ya, ya, lo sé, lo sé Y yo, pues ya está Eh, Nereita, ponte... Pues ponte... Ponte el de nivel trece, ¿no? Ahí, ahí Eso sí te voy a decir yo, ¿eh? Sí te voy a decir yo ¿Ig? Tiene novio la hermana, ¿eh? Tiene novio la pobre Nereita, ¿eh? Que no saben que está saliendo en un directo Por la cara No saben que su cuenta está siendo Retransmitida en un directo Nereita en verdad José Julio ¿Qué va? ¿Qué va? No lo sabe, ¿eh? No tiene ni idea Nereita está tranquila Y no sabe que ahora mismo Un calvo de Cádiz Está hablando de ella Nereita... Nereita es historia, pobre ya Nereita no tiene sentido Eh... Ceuta ¿Cómo que Ceuta? Denunciable Nereita mi casita Aquí no se comparten hermanas Nereita historia Eh... Y yo, ¿por qué no carga esto? Eh... Sergio y Augustons Darle a... Preparado Y ya está Pa... Pa... Pa poder... Pa poder continuar Ahí está, ahí está Adán famoso, mi hermana Que no sabe de esto No, no, ya Nereita Si algún día entra Nereita Es que le regalan sub O sea Si algún día Si algún día Nereita entra el canal Es que le regalan sub seguro O sea, ahora Nereita es una leyenda viva O sea, Nereita es pa siempre Ya Nereita es una cosa que Es un ente poderoso Bueno, ya va a estar con Nereita Al final, no te imaginas que por la cara En plan Noticia de última hora Nereita, la chica nombrada Que sí que vamos a darle al partido Vale, va a poner Freddy Y ya no me sigues guarros No puede ser lista grande nadie A ver Resultado del partido Freddy, ahí está Nereita un sentimiento Si, si Pero Nereita es posible que te gane Hombre Cuidado, eh Cuidado Faisen ha donado un beat 3 más 2 Este no es el equipo, no Escúchame Tienes un equipo nivel 13 Alius Master Ah no, es literalmente Alius Master Bueno, a ver Está compensado, eh Está compensado con mi equipo Tienes a Darren ahí De MC Escúchame Mico O Nereita También llamado Escúchame Ya Ya es lo que hay Ya es lo que hay, tío Ya No he vuelto atrás No he vuelto atrás Tiene a Valin Sabe cosas En verdad Tiene el equipo por defecto, eh Zapatinho Tiene el equipo por defecto Porque se le ha olvidado cambiarlo, eh Pero Pero si, si Tiene a Valin Una cosa no quita la otra, hombre Uh, se le quito Vale Bien, 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 bien Ahí está Uh Vale, vale, vale Carga potente No me jodas Va Va, va, va ¿Cómo sirve el calvo dorado, eh? ¿Cómo sirve el calvo dorado a tope, eh? Hace falta Hace falta ¿Qué dices, picha? ¿Qué dices? ¿Estás jugando con el mando de PS4? Eh, no, no Estoy jugando literalmente con Con el mando de De la Switch Que hablando de mando de PS4 Es un tutorial a YouTube De cómo jugar Eh, a la Switch Con un mando de PS4 Básicamente En plan, o sea Jugar a la beta Con un mando de PS4 En la Switch O sea que si queréis verlo Por picha Pues lo podéis ver Pero cuando termine el directo Evidentemente En plan, a mí no A mí no lo vale Vale, para dos, ¿no? ¿Alguien para farmear? Pues Os podéis meter en el Discord Si queréis Y preguntar por ahí Que habrá gente jugando seguramente ¡Ojo! ¡Vamos! Nada, se la lleva ya a Dix ¡Qué putera! Vale ¡Vale! ¡Uh! Creo que da sentido Ahora es defensivo No entra al link Joselu Es Nopor ¿Qué te parece mi equipo Joselu? Escúchame Riparadox No te va a permanear Pero te va a meter un Un expulsión temporal Hombre Eres tío buena gente Pero hombre No puedes mandar eso Cabrón No puedes mandar eso Por la cara No puedes mandar eso Cabrón O sea, no No puedes mandarlo No, era Nopor Y lo queríais Era su equipo Era su equipo de verdad Mentira, mentira, mentira Era un enlazadrive Eso era una carpeta con hentai Vamos, lo sabe Cristo Era su equipo ¿En serio? No jodas Y yo en plan Echar algún mod por aquí Por el chat Y yo quitarle el timeout A su equipo Te lo juro Todos dorados Hostia Y yo en plan Quitarle Quitarle el timeout Tío Al pobre hombre Y yo ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el que me ha dicho Que era Nopor, tío? Claro, va Ahora viene a ver Que lo ha dicho ¿Qué coño? Le decía de ironía Hostia Bueno Se le quita el timeout Y ya está, ¿vale? ¿Hay algún mod por aquí, chicos? Es más que nada Para que se lo quite Era broma, chavales Lo siento Ha sido a line No, no, no En plan que Ya, ya Pero vamos Que era de broma a line Y yo me lo he creído Y han pasado cosas Perdón ¿Cómo se le quita Un timeout? ¿Cómo era el nombre? Reparadox Vale, vale, vale Que digo Que es raro que este hombre Mande un enlace de Nopor Por la cara Perdona, perdona Picha, perdona Claro, eso está extraño Digo Si de normal El chaval se comporta bien En plan Estaba hablando Con los chavales aquí Y yo ¿Por qué iba a mandar Un Nopor? O sea, la busón Y tomar tu culpa, ¿eh? Tomar tu culpa, cabrón Echa hasta la polla De los chinos Y los japos Va a comer sushi Y cerdo agridulce Son muertos No tienes online, Joselu Eh, sí, sí Lo tengo, lo tengo Era un cabronazo Mucho gracia, Ethan Mucho gracia Lo de sushi Y cerdo agridulce Y yo A lo tonto Bien empate con Nereita El pobre hombre Manda a su equipo En plan Contra ilusión Oye, es que es lo que te parece Mi equipo de la beta No sé qué Y lo baneo por la cara Una polla Una polla Una polla Vamos a por ti, ¿eh? Uh, hay que tener cuidado Con este tío, ¿eh? Hay que tener cuidado A 60 follows De los 4.000, ¿eh? Si tenéis panita Que le guste ir a Zuma Eleven Venga, gente Todos guapos Que no tenga sentido Y yo, en plan Decirle que estamos en directo A los chavales, ¿no? En plan Hinto basto, ¿no? No me quejo Porque me ha hecho gracia Poyata, pollata Buenas, Hitor ¿Cómo estamos, tío? Y yo, y yo, y yo Vale, vale, vale Bien, bien, bien Y yo Polla Hostia, po, po, no Una polla la que me he comido yo Parada potente, ¿no? Venga, 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 venga Uh, grande Bellatrix Grande Bellatrix Que no tenga sentido, ¿eh? Que no tenga sentido Falta Bueno, me han dado un Zanark moradito Está Está bien Y las recompensas Sí que se notan, ¿eh? O sea, yo estoy notando Las recompensas Tengo lo de la zona del tal, ¿eh? Se nota telísima, ¿eh? De que me están dando Muchas moradas Muchas más moradas De lo normal, ¿eh? Está escondido Está siendo un tieso Hostia Cuidado, ¿eh? Cuidado Y era bonito, bonito, bonito Ojo Ojo Nada, estaba por culo Estaba por culo Bueno, estaba por culo Hasta el momento en el que tire yo, ¿eh? En el momento en el que yo tire a puerta Es gol seguro, ¿eh? Pero seguro, ¿eh? Y hace brecha ahora Ha dado su mala suerte Ya no puedo perder el partido O sea, ha dado toda su buena suerte ahora Ahora voy a hacer yo brecha ¿Qué pasao? Vamos a hacer esto No lanzar laterales Velocidad en carrera Ataque de defensa de foco 25, venga De puta madre ¡Hijo puta! Falta, ¿no? Y yo Y yo ¡Huerro! ¡Huerro! ¡Uh! Vale, 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 vale Nereita historia Nereita es historia Pero va a ser un empate ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Qué golazo va a ser esto! ¡Por la cara! ¡Por la cara! ¡Por la cara! ¡Va en cadena encima, eh! ¡Doble! ¡Balón y se viene! No, no, no Es que como esto no entre Como esto no entre Con la pedazo de jugada Que me acabo de hacer Es que me cago en la puta, eh Es que me cago en la puta, chaval Tiene que entrar sí o sí, eh No se la puede parar Ni de coña, Balin, eh 551 de potencia, eh No me jodas ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahora podemos contradictor, José Lu! Y yo, es que Es el último partido que hacemos hoy Porque de normal No iba a hacer partido contra seguidores Iba a hacer partidos online Pero en verdad he dicho He dicho, y yo, en verdad Ya, van a hacer algún partidito Ajin con los chavales Y me he hecho Tres o cuatro Me he echado ahora Pero es eso En plan, ya en estos días haremos más Pero es que llevamos cuatro horas en directo Y vamos a hacer una tier list De todos los jugadores de la beta Entre todos Y tampoco me quiero llevar hasta Hasta las once de la noche Pero eso, pero eso Y yo, empate, ¿eh? Empate histórico, ¿eh? Ha estado muy guapo, ¿eh? Muy guapo ¡No, que tenía tiro! Nada, pero ha estado muy guapo el partido, ¿eh? O sea, me ha metido un golazo Y yo he metido también un buen golapio Han sido de las jugadas que más me han gustado Mías propias, ¿eh? Cositas, cositas Mierda, puntos Álvaro Brecha es básicamente como un crítico Pero la diferencia Es que mete gol siempre ¿Vale? Esa es la diferencia Eh, vale Pues puntitos al empate del tirón Puntitas al empate de una Ya estaría Sí, sí, fue Fue un partido Historia de Twitch en heredita Totalmente, ¿eh? Totalmente Que no tenga sentido, ¿eh? Tengo tres al máximo que son Sean, Jordan y Osaka Hostia, no tengo ninguno ¡Eh, que me ha tocado a mí lo que me ha tocado! ¿Qué hace el puto Darren? ¿Qué hace Cormir? ¿Qué hace? ¿Y yo, y yo, y yo? ¿En serio? Me ha tocado el puto Darren Hostia ¿Te lo dije? Hermano, pues no me he dado ni cuenta Eso es gilipollas Y el alcohol me le van a dar por culo Y yo esta carta la voy a usar para otro jugador, ¿eh? Bueno, lo digo desde ya, vamos Pero desde ya Pero el Darren sí que me lo voy a meter por el culo, ¿eh? Sí, 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 sí Vaya stonks en este directo Más de 46 que hace puntos hoy Hostia, cositas, ¿eh? Darren al equipo Vale, chicos Pues ya estaría, ¿eh? Disolver sala Y nada Si queréis seguir jugando Pues podéis seguir jugando en el Discord Como os digo Que de hecho voy a mirar Cuánta gente se unió en el Discord Porque al final mi idea Era que el Discord Y nada De hecho hay peñitas jugando partidos aquí En plan Está Cayu y Padrián Por Claro Justo Y yo pues eso En plan Si queréis jugando entre vosotros y tal Pues os unís al Discord Hacéis los chavales Y eso En plan Y hacéis partidos entre vosotros Pero yo Yo por mí hoy me doy por finalizado en partidos online Me he hecho 500.000 partidos Y no tiene ningún tipo de sentido Eh Cormer es bueno para formar espíritus ¿Tiene buen regate o qué? Ah, no, eh Que a lo mejor lo uso y tal, ¿eh? Pero eso irá Eh Voy a usar Exclamación Discord Ahí está Para los chavales Y ahí tenéis el link justo del Discord, ¿vale? Para que os podáis unir Chicos, pues Gente de YouTube Perdón por el tremendo vídeo de Tres horas y pico Porque para YouTube va todo entero Literal Así que Todas por culo Pero bueno Perdón por el tremendo vídeo de tres horas y pico Espero que os haya gustado Casi subimos de rango No hemos subido de rango Pero bueno Que habrá Habrá más ocasiones para subir de rango Ha estado guapo Seguramente fuera de cámara suba de rango Porque me da ganas de mejorar un poco el equipo Pero bueno Que hemos mejorado el equipo Ha estado guapo Y nada Que no tengan ningún tipo de sentido los chavales No Me ha gustado Me ha gustado Directo histórico Y ya estaría los chavales Pues yo Gente de YouTube Os amo Y pasaros por Twitch Porque podéis interactuar conmigo Y podéis jugar partidos conmigo también Yo que sé Todas esas cosas que yo Suscribiros Y yo que sé Eso Nos vemos YouTube Adiós Adiós YouTube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!